Y uno, dos, tres. Genial. Bueno, ahora vamos a empezar. Hay una frase de Plutarch Heavensby. A mí me da risa porque incluso en las anterioridades lecturas conjuntas el apellido de Plutarch es difícil de pronunciar. Y es como Heavensby. Bueno, ya está. Hay una frase que me encanta que dijo Mejor perder un día que perder otro mes. Está buenísima esa frase. Está muy buena. Ahora, después, Candice. Esta frase es de Candice. Algunos paseos hay que darlos solos. Precioso. Sobre todo cuando le suelta la mano a Gale. Menos mal que hizo eso, soltarle la mano a él. Está bien. En una parte que fue, me acuerdo, al almacén donde estaban los heridos le soltó la mano. Qué bien que hiciste, Candice. Hiciste muy bien. Sigamos. Después, me gustó que hay vestigios también de anteriores libros que esto es lo que más me gustó. Cuando sigue hablando de los míos. Por ejemplo, cuando habla de los tributos en la segunda parte, en el Llamas, cuando dice los míos. Pero acá siento que los míos se hace un poco más grande. Habla de la población primero del 12. Y después los personajes. O mejor dicho, los distritos que van uniéndose a la rebelión. Vamos a ver. Esta parte es como, Candice a veces es tan fría, pero eso no es así. Pero a veces cuando está muy sola o está como pensando que no tiene que ayudar a nadie o proteger a nadie, siento que Candice es muy fatalista. En una parte, esta parte me sentí como, ¡ay, Dios, Candice! Esta parte cuando vuelve al distrito 12 después de que estaba destruido. Y pisa el piso. Y estaba hecho todo con polvo. Y dice, te maté a ti, te maté a ti, te maté a ti. ¡Ay! Ok. Sigo, sigo. Después la otra. Cuando evalúa su charla con Snow. Diciendo que no exageró ni trató de asustarla, sino que trataba de pedirle ayuda. Es algo que habíamos hablado también en la anterior lectura conjunta de Enllamas. Que no era como una amenaza la charla que venía a hacer Snow. Ni mucho menos es como una especie de... Como de... No sé cómo sería. Depresión. Sino como que él realmente estaba recontra, necesitado de que ella haga algo al respecto. Tipo, él estaba ya... El poder era muy frágil para mantenerlo. Y sobre todo con el personaje que habían creado ellos mismos. Vamos a ver. Bueno, acá hay que dársela a Gale. Cuando estaba ayudando a la gente del distrito 12 a los pocos que pudo para sacarlos de ahí. Realmente. Digamos lo que seamos de Gale, pero realmente hay que dársela ahí también. Bueno, hasta ese momento voy a decir esta par de cosas. Y después sigo. Vamos a ver quién sigue. Flor. Me escucho fuerte y claro. Me escuchamos fuerte y claro. Triste que Sara no está porque estoy empezando a tener mis argumentos. Y ya decide irse justo en el momento más importante de mi ensayo. Pero ya... Bueno. Ya. Tengo muchas cosas que decir, pero la verdad es que no son tantas. Como que en todos los capítulos anoté media página toda cagona. Pero tengo preguntas para ustedes principalmente. Ya. Primero quiero recalcar que desde el momento número uno, Katniss jamás se sintió parte del 13. O de que ella y el 13 estuvieran en el mismo bando. Siento que es algo que hay que recalcar. Porque uno piensa como en la rebelión. Como rebelión. Como rebelión. Pero nunca piensan que Katniss realmente ya dice. Güey, yo no quiero hacer el sinsajo auxilio. Desde el principio dice. Yo nunca quise esto. O sea, yo quería estar en paz. El resto me importaba un poquito. Poco a poco. Y aparte quiero decir la ignorancia de que Plutarch podría hacer como referencia. Como al régimen plutárquico o algo así. No sé. Como que igual. Suena en mi cabeza. Que es que gobiernen los más grandes. Como que su nombre podría tirarnos una... Quizás un secreto oculto. Ojo ahí. Ojo ahí. Mientras lo leía empecé a pensar. Y dije. Igual sí. ¿Qué más tengo notado? Pero no sé aquí. Ah, acá. Que hay una parte que no me acuerdo cómo se llama el tipo. Porque no lo anoté. Soy muy floja para anotarlo todo. Pero él dice que el 13 los necesita. A los del 12 y a ellos. Porque pierden mucha gente. Y necesita más gente. Y sobre todo, claro. Necesita caras como Katniss. Como Finnick. Porque son como ganado para las crías. Como que les falta para poder lanzar la rebelión. Ellos no pueden solos. Porque lo necesitan. Y... Ah, de verdad. Pucha, es que no voy a esperar a que llegue Sara para decir eso. Espérenme un minuto. Bueno, es que no hay tantas cosas que decir. Porque yo he sufrido del rato. Entonces no me puedo concentrar cuando estoy llorando. Ustedes me entienden. Pero no puedo creer que todavía nadie haya ido a rescatar a Pita. Es lo único que voy a decir. Pobre Pita sigue bailando con Katniss ahí solito. Y Katniss... Yo lo primero que hubiera dicho. Lo rescatan. O si no... Qué sin sajón y mis calzones. Mátenme. O sea, no. Mal. Todo mal. Y... Cada quien tiene sus preferencias aquí. Yo rescataría a Pita. Pero me quedaría con Heimich. La verdad. Necesito a alguien que me dé copete. Si no, la cosa no estaría funcionando muy bien en nuestra relación. Pero... Eso. Y... Es que estoy muy desperta. Estoy muy... Mucho sufrimiento aquí. ¿Ok? Mucho sufrimiento. Ustedes no lo entienden. Pero... Pero mucho sufrimiento. Y hay una parte. Eso sí que quiero recalcar antes de que nos vayamos. Que Pluton y Heimich esperaban que Katniss actuase frente a las cámaras. Cuando la sacaron de la arena. Dijeron como no. Necesitábamos a ti para que tú hicieras como el acting. Y nunca... A ninguno de los dos se les ocurre que ya conocían a Katniss de antes. Que Katniss no sabe actuar. Nunca lo supo. Entonces no sé qué estaban esperando cuando la pararon ahí la primera vez. Como... Para que hiciera algo que nunca supo hacer. Y ya sabían que no sabía. ¿Por qué la pararon ahí? O sea... Es perdicio de recursos. Absoluto. Y bueno. Ahí se las dejo. Porque el resto... No, no, sí, sí. Bueno, voy a empezar por último, Flor. A mí me encantan las charlas entre Heimich y Katniss. Más por el paralelismo de sus actitudes. Me encanta. Y siento que me llegó bastante. Sobre todo cómo le subió la apuesta Heimich con su respuesta. Cuando en un momento habían hablado después del problema que tenían con no rescatar a Pisa. En el momento que tenían que hacerlo. Heimich le dice a Katniss. Decímelo. Y le dice. No puedo entender por qué no rescataste a Pisa. Y Heimich dice algo mucho más contundente. Yo no puedo entender por qué te separaste de él. ¡Ay! Dios. Pero era lógico. Era lógico. Es que por eso... Pero el tema es que... Yo te entiendo, Flor. Pero en ese sentido está. Pero encima después Pita da como fundamento sin escuchar esa conversación. Porque no la escucha. Cuando estaba en la primera grabación con César Flickerman. Que dice. En la arena solamente tenés un deseo. O sea, te olvidás de todo. O sea, no podés pensar racionalmente. Tenés que defenderte de todo. Ahí es... Pita con las palabras es letal. Tipo, es muy bueno. Bueno, la otra. Acá te das cuenta que a los del Distrito 13. Incluso Heimich se tuvo que quedar sin alcohol. Y siento que Heimich es más letal sin alcohol. ¿Ustedes no se dieron cuenta que dice cosas más contundentes más acá? Realmente. Antes tal vez alguna cosa más o menos decía. Pero acá es como más... Va más al juego. Y yo concuerdo. Y sobre todo las metáforas que usaba... Que usa Susan Collins con... Con cómo miraba Katniss a Coyne. A mí me encantaron. Siento que fue el primer capítulo encima. Donde decía. El pelo de Coyne está perfectamente arreglado. Y parece como el... El blanco de una nieve sucia. Esperando que se derrita. Ahí te das cuenta que a Katniss no le cabe nadie. Ella no. Pero me encanta esta parte. Porque es verdad lo que decís Flor. Porque en ningún momento se siente parte. Incluso ve vestigios del Capitolio dentro del Distrito 13. O sea, lo del brazalete. Bueno, lo del tatuaje mejor dicho. Esa parte es igual que lo que te ponían en el Capitolio para rastrearte. Es lo mismo. Y siento que es peor. Porque encima te dice. Hora y media a esto. Hora a esto. Bastante completo a Flor. Continuemos. Ya, te escuchamos. Bueno. Primero quiero decir que. Yo no vi las películas de Sin Sajo. Así que no sabía que iba a pasar. Vi los Juegos del Hambre y en Llamas. Ok. Antes de leer los libros. Pero no sabía que iba a pasar en Sin Sajo. Sabía que iba a haber. Estaba la rebelión. Pero no sabía cómo se iba a dar. Entonces, primero a mí me impactó lo de que esté el Distrito 13. Y que sea real. Porque yo no sabía. Entonces ya entré así. Y ya empecé llorando claramente. Que Capni y Pita estén separados. Y Pita estén en el Capitolio. Fue como que. No, Pita. No podía creer. Tipo. Vayan a buscarlo, por favor. No puedo aguantar que lo sigan torturando así. O sea, no. Después, también quiero recalcar lo de Gail. Que me pareció muy bueno lo que salvó a su familia y eso. Sí. Así que ahí, punto para Gail. Después. Ah, también lo de Sina. Ay, también. Tipo. Fue como que ya tenía todo preparado. Porque. Ay, no, 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 no. Tipo. Tenía todo. Ahí cada detalle. Y fue como de. Ay, Sina. ¿Por qué? O sea, ahí también yo. Claramente. Después. Me dolió mucho lo de Phoenix. También. Tipo es que, a ver. Verlos así tan fuertes en llamas, ¿no? Tipo fuertes como. Luchando y todo eso. Haciendo las alianzas. Y en este libro. Verlos tan débiles. Es como que. Me hizo muy mal porque. Como que empatizás, ¿no? Sí. Con ellos. Después. También. La parte en que. Hey Mitch. Le dice. Así es como. Se arruina una. O algo así. Es genial. Tipo yo. A mí me cae bien. Hey Mitch. Yo lo amo. Y después. Otra cosa. Son muchas cosas. Pero bueno. La última. Genial. Amo al gato. O sea. Él sobrevivió. A los bombardeos. ¿Cómo hizo? Amo a los gatos. O sea. En todo libro. Que hay un gato. Nada. Puede salir mal. Y Carnie se lo llevó. Y tipo. Lo amo. ¿Entendés? Soy su fan también. Por ahora voy a decir eso solamente. Genial. Voy a empezar por el gato. Claramente. A mí me da risa una vez. Tipo cuando Candie se estaba diciendo que. Cuáles eran sus peticiones. O sea. Las condiciones para hacer el sinsajo. Y una de ellas era. Obviamente que el gato esté con ellos. Y que pueda después también. Como diciendo. Bueno. Puede estar acá. Pero en los. En los edificios más arriba. Así puede comer. Y no tenemos que alimentarlo. A mí me dio mucha risa. Cuando en un momento dice. Esto es muy parecido. Tipo. No es nada fuera de lo común. Salvo por el tiro. Porque en un momento decía. Sí. Lo puedes matar en cualquier momento. Incluso. Tipo. Candie dice lo del tiro. Y yo me río mucho. Porque es como muy común. Para ellas ya. Como salvo por el tiro. No pasa nada. Después. Voy a ir por la película. Buttercup. Yo lo veo como. Demasiado. Como peludo. Peludo y naranjita. A mí me encanta eso. Pero parece que a Candie no le gustan. Pero bueno. No pasa nada. Ah. Phoenix. 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 A mí me encanta esto. Y me encanta como lo cita Collins acá. A pesar de que Phoenix está muy mal. Cuando él hace a veces un chiste. Ves al verdadero Phoenix. Cuando tiene el tridente en la mano. Ves a otro Phoenix. Y me encanta cuando eso pasa. Cuando alguien. Tiene algo que quiere. O cosas así. Por ejemplo. Cuando habló de Annie. Y Candie al último minuto. Va a hablar con Coin. Que Coin no tiene ganas de nadie. Y menos para ella. Porque ella quería que esté Pita. Hasta Pita que era Coin. Digo al revés. Hasta Coin que era Pita. Mala mía. Y dice. Bueno. Está bien. Annie más. La vamos a poner a Annie. Y que así. Es una persona frágil. No va a ser problema. La vamos a poner. Esa parte. Dije. Ay Dios. Connie es peor. Es peor de lo que pensaba. Es mucho peor. O sea. Ahí también entra. Perdón. Sí, sí. Te digo algo sobre Phoenix. Que es cuando. Beat le dice a Cardney. Que lo tengo acá marcado. Le dice. Si supieras por lo que ha pasado Phoenix. En los últimos años. Sabrías el mérito que tiene que ser. Ante nosotros. Sí. Encima que pasa. Tipo porque. A ver. Tanto. Incluso en un momento. Cardney se sintió como medio parecido a ellos. Porque en un momento dice. No sé cómo llamarla Annie. No puedo decirle que es la novia de Phoenix. Es como una amiga. No sé. Y obviamente comparten eso. Porque ver. Una persona que quieren mucho. Está en el Capitolio. Lejos de ellos. Realmente. Annie y Pita. Tanto de Cardney. Y Phoenix. Y comparten eso también. Después me encanta cuando. Esto es lo que más me gustó. Que obviamente se cita a Sina. Por el diseño que le había hecho a Cardney. Algunas cosas que. Como que. No es que adivinó que. Sino que ya estaba adentro de las filas. Del Distrito 13. Pero una vez cuando Plutar dijo. Bueno. Esto también lo quería Sina. Ahí Cardney se dio cuenta. Que esto no es lo que quisiera Sina. O sea. Metelo a Sina. Donde tiene que ser. Pero no me mentas. El nombre de él. Para decirme algo tuyo. O para hacerme creer algo. Que él no creía. Incluso ella decía. Esto no pienso que lo hubiese hecho él. Eso me encanta. Lo que dice Cardney. Y esto me encanta. Porque incluso fue una historia. Dentro de los Juegos del Hambre. Cuando estaban estas dos personas en llamas. Cuando estaban buscando el Distrito 13. Que hasta ese momento parecía que no existía. Y después te das cuenta que preguntó por ellas al principio del capítulo. Y no están. No pudieron llegar. Y esa parte digo. Ay mío. No las conocía bien. Porque no había muchas descripciones de ellas. Pero es como. Te llega. Porque es como. No. Ellas no pudieron conseguir lo que tanto querían. Y Cardney no quería. Ni siquiera. Pero al mismo tiempo decía. Ojalá que fuese así. Pero no los quería tanto como ellas dos. Y esa parte me rompió. Porque realmente es como. No pueden conseguir lo que vos. Conseguiste. Pero al principio no querías tanto. Esa parte es muy fuerte. Oscar. Te escuchamos a vos. Hola yo pensé que me faltaba otra persona antes de mí. No, no, no. Pues. La primera parte. Lo primero que me impactó es que. El Distrito 12. Es destruido. Y. La otra es que. Dice. Cardney que. Posiblemente. Pitas está muerto. Y. Lo confirma. Al final lo confirma ella. El otro es que. Dice que. Que Pita es. Que no tiene nada en el Distrito 12. Salvo. Solo ella. No, esa parte. Creo que. Vimos en el. En el libro anterior. En. Ya más que. El papá y la mamá. Como no. No mucho la atención le ponían. Y. Por eso. Ella pensaba que. La prioridad. Era ella. Ajá. Lo otro es que. Cardney se imagina que. Pita es torturado. Por el. Por el. Capitorio. Sí. Perdón. Perdón. Me. Me pone. Me imagino yo. En esa. En esa parte. Que. Como el. El anterior. Cuando. Azotaron a. a Germín en la columna, así me imaginé a que lo estaban torturando tipo gay, cuando gay estaba dentro y la otra es, este sí me impactó porque ¿cómo van a vivir que personas debajo de tierra tanto tiempo? porque la mayor parte es que dice que vivían allí más, no se les permitía que salieran porque era como prohibido no sé cómo, y porque no quería que los descubrieran este fue digamos el mejor el presentador presenta a Peter que está vivo y yo me imagino la impresión que tuvo Cardi cuando lo vio traidor y la cosa que la otra es que como piensa Cardi que ha hecho un trato con el Capitolio como justificándose ella o justificando a él que ha hecho un trato o una carta como para salvar a Cardi y creo que con eso me voy a quedar ok Oscar mira voy a empezar por lo último esta parte yo siento que es como Peter rompe barreras rompe comunicaciones rompe todo cuando Candy se da cuenta que Peter la sigue defendiendo la sigue cuidando después de los juegos y se da cuenta y encima sabe y esto sigue habiendo con el mismo patrón de comunicación de los otros anteriores libros donde Candy se da cuenta cuál es el mensaje para ella propiamente de él mismo y cuál es la del Capitolio cuando empieza a hablar de por qué Candy no sabía lo que estaba haciendo tratando de decir ni siquiera yo no era parte del plan no era algo que habíamos gestado nosotros termina y dice quiero un alto al fuego ya sabes cuál comunicación es para Candy y cuál es para el Capitolio o sea la que el Capitolio transmite esa parte me encanta cuál va para qué para cuál destinatario va cada mensaje es muy bueno eso después esto es algo muy interesante de ver que el Distrito 13 a pesar de estar mucho tiempo bajo tierra y la misma Candice les da la pauta de que les le impresionó esa cantidad de tiempo lo que han hecho y se resguardaron tanto tiempo y el desconocimiento de que existen también es como formar una nueva realidad porque todo el tiempo está programado bien racionado bien entre comillas para ellos y todo el tiempo es como bajo una norma para tratar de que no sean descubiertos pero eso también crea una nueva realidad todo el tiempo y los del Distrito 12 en un momento dijeron nosotros en nuestra prepa del Distrito estábamos envueltos en este régimen de tratar de no cómo se llama esto de de ingeniarnosla con lo que teníamos pero cuando hablaron del pedazo de pan esta parte es un extremo lo que lleva en el Distrito 13 realmente sobre todo con lo que había pasado con el equipo de trabajo de Katniss cuando fue la rebanada de pan tipo dijeron pero no ves que es una rebanada de pan esperando como justificaciones del otro lado diciendo es muy grave esto y Katniss lo decía como no esas partes me encantan y me encanta no sé ustedes pero yo siento que es por haber visto la película que cuando aparece Pita en la tele a Katniss yo la veo como es como cuando Katniss se pierde en su propio pensamiento no le importa al principio nada de lo que está a su alrededor lo único que le importó es cuando dijo estás vivo así estás vivo como un suspiro así nada más nada más eso me encantó tipo es espléndido incluso esto es gracioso incluso el mismo Gale dice que Pita es muy bueno con las palabras hasta el mismo Gale dice eso es buenísimo ¿cómo se dice? bueno eso eso es lo que te diría Oscar y gracias por tu participación Estefi primero voy a decir que llamarme un cartel de trauma porque esto me define este libro define esto o sea buscas trauma en el diccionario y va a aparecer sin sajo oh my god a ver por dónde empiezo porque hay tantas cosas tienen un cartelito para vos Estefi sí es una gelia primero que lo que más me llamó de la atención cuando empecé a leer el libro fue que en realidad o sea el distrito 13 nunca desapareció solo dijeron que desapareció porque bombardearon como la parte de arriba y todo lo subterráneo quedó y además fue un negocio con el Capitolio o sea el Capitolio yo sabía que algún día esto iba a pasar como que o sea yo pensé que habían matado a todos y claro no porque es el lugar donde se hacían las armas nucleares onda dato importante después a ver qué tengo anotado después también coincido con Flor en que está bueno resaltar esto de que Candice no está del todo de acuerdo con la revolución y el distrito 13 y es algo que se lee mucho en el libro con sus pensamientos ya desde el principio ella dice o sea yo me anoté acá como que ella no tiene que agradecerle nada al distrito 13 para mí como que a ella se la llevaron nomás si encuentro porque acá dice dice sé que no debería pensarlo sé que debería sentirme agradecida por la forma en que nos han recibido enfermos heridos hambrientos y con las manos vacías aún así no consigo olvidar olvidarme de que el distrito 13 fue esencial para la destrucción del 12 o sea para mí es como no sé hasta qué punto el distrito 13 como que es el mesías el que va a venir a salvar todos y yo la verdad que le tengo mucha desconfianza al distrito 13 después esto también es un detalle capaz no sé si yo lo interpreté mal o qué pero capaz no no hay que darle mucha bola y yo le di mucha bola no sé a ver a ver Gale está bien salvó a la familia de Katniss pero la familia de Pita no la salvó qué pasó ahí como que vuelvo a mi pregunta de Gale haría lo mismo que haría Pita en su lugar como o sea repito lo que siempre digo Pita sería feliz si Katniss es feliz con Gale y la dejaría y acá Gale salvo a su familia que está perfecto a la familia de Katniss pero no la de Pita y sabe lo importante que es Pita para Katniss punto en contra para Gale perdón punto en contra además de que bueno pensar pues yo también pensaba está bien Pita dice que no le queda a nadie en la casa pero el padre chicos el padre de Pita el ex de la mamá de Katniss yo me voy a meter en estas cosas otro punto ¿dónde quedó Mac? ¿qué pasó con ella? ¿qué pasó? y voy a decir lo último esperen que me anoté la página ya saben porque me encanta cuando estés feliz estas cosas es que yo acá ya tuve que ir anotando o sea yo voy anotando mientras todos hablan porque me voy acordando así las cosas que yo misma marqué pero acá es como que yo necesité anotar porque habían tantas cosas y esto fue solo el primer capítulo chicos no estoy no pasa el segundo es el primero acá está más fuego dice Katniss piensa lo que quieren es que asuma por completo el papel que me han diseñado el símbolo de la revolución el sinsajo ahora tengo que convertirme en líder real en cara en la cara la voz y en la personificación de la revuelta no tendré que hacerlo sola tienen a un equipo completo de personas para arreglarme vestirme escribir mis discursos y orquestar mis apariciones como si todo eso no me sonara horriblemente familiar no sé a mí me suena a cuento repetido a cuento ya contado y bueno hasta ahora voy a decir eso de nuevo primer capítulo nada más no pasa el segundo acá está el segundo todavía no pasé ok este fin primero que nada voy a empezar por lo último porque justo lo estaba escribiendo pero voy a empezar por lo último hay una frase del mismo Gail que ya voy a citar porque fue una de tus primeras cosas que dijiste que dijo serás la rebelde mejor vestida y eso también lo vimos antes o sea vestirla de una forma glamorosa incluso acá también es como hay más apreciaciones como de glamoroso como el sentido estricto de cómo tenés que vestirte en un momento cuando a Candice la estaban vistiendo para ser la rebelde dijeron bueno un poco sí pero un poco no un poco sí y un poco no un poco sí y un poco no en el capítulo era todo extremo acá también pero en el sentido de tratar de ser parte de ellos y no como parte como una clase elite de ellos pero está el mismo trabajo los mismos están ahí tipo los mismos que trabajan para el Capitolio que es el grupo de trabajo de Candice ahora están trabajando con ellos sí igual ponele o sea vos decís que ellos como que no pondrían ponerle una clase alta como la clase del Capitolio decís no 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 yo quiero decir que la imagen no su pensamiento pero incluso te das cuenta que no hablan mucho de sus pensamientos hablan de lo que harían con lo que ya tienen pero yo hablo en el sentido de la imagen que quieren plasmar como quieren que Candice sea uno de ellos no como antes incluso Heimich había dicho la parte de donde me encantó esta parte cuando fue que Candice les llegó a ustedes claro y no como a mirar su ropa o esas cosas eso es parte pero otra cosa que quiero decir esto me plasmo incluso estaba así yo recién lo de Gale no lo pensé así la verdad pero me encantó como lo dijiste pero te voy a decir algo que incluso yo me lo pongo a pensar Gale conocía a Pita pero de lejos no es la misma relación que tenía Candice con con Gale digo sí Candice con Pita cámara mía sí 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 pero pero siento que incluso en ese momento no sabemos ni siquiera nos plasman en el libro en la primera en la primera parte dónde está la casa de Pita dónde está la casa de Gale dónde está la casa de Candice la casa pero de cercanía no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos están y pensemos que el distrito 12 tenía muy poco tiempo para salvarse porque apenas cuando Candice dio en el blanco sí eso es cierto yo entiendo lo que quiere decir Steff incluso yo yo te apoyo pero si yo ya tengo este pensamiento acá no te puedo apoyar ahí no no estamos bien porque me está sacando un sesgo quizás o sea está re bien pero es como muy mala y Gale muy mala estamos hablando de la muerte de personas mira a mí me encanta sobre todo me estoy acordando del padre de Pita cuando dijo ves a esa chica bueno yo antes quería estar con ella pero ahora estás feliz con otra persona ¿entendés? es muy Pita ese pensamiento pero bueno después de la desconfianza del trito 13 llega muy bien llega desde el primer momento bueno igual siento que Candice también es por la conmoción del momento que no quería incluso lo había dicho que no quería que nadie le ponga una mano encima ni siquiera Vox nadie porque estaba como muy alterada incluso ella misma lo vio o sea no sé qué había dicho después del hospital que decía yo estoy de este tipo de síntoma o síntoma síntoma no es como como me siento como me siento como medio alterada algo así no me acuerdo el nombre bien como lo decía y lo primero que dijiste sobre que dijeron que el distrito 13 desapareció la parte que Plutar dijo te lo hicieron creer a vos esa parte abre muchas vertientes porque incluso hoy en día hay cosas que pensamos que son de tal forma y son otras por la imagen que nos implasma por la imagen que aparezca pero Estefi yo estoy así yo escuché lo que dijiste y dije así tipo así me encanta escucharte continuemos Ani te escuchamos Fini que te está extrañando fíjate tú también estás así yo también me dejo así primero que nada totalmente de acuerdo con todo y si estás sesgada Estefi yo también estoy sesgada yo te perdono a Gail y por eso lo siento pero Pita hubiera literal dicho mi familia no es tan importante voy a salvar a la familia de Katy y correr al otro lado a sacarlo si lo hubiera hecho porque Pita es Pita pero bueno independientemente de eso también anoté porque hay muchas cosas que decir yo estoy indignada porque estoy indignada por dos cosas primero no me acordaba porque yo he leído esto es mi relectura ¿no? y así también y ha pasado un tiempo desde que vi las películas entonces no me acordaba que se demoraban tanto tiempo en rescatar a Pita en rescatar a Annie cada vez que aparecía un prop era ya ya ahora sí ya y luego no luego ¿por qué? una indignación total y la segunda es la verdad es que no entiendo o sea entiendo por qué Finick quiero hablar de Finick por qué Finick está así obviamente está alterado y todo pero ahí me pongo a pensar y digo bueno cuando él entró a la arena ¿qué tanto sabía él? ¿qué profunda era su participación? porque después parece que tal vez las cosas tampoco salieron como él quería o sea también solo le llevaron a él y Annie se quedó allá y ahora él está pasando un momento terrible igual que igual que Cárdenas ahora claro lo único que rescato es que veo como que ellos dos son los únicos como que se apoyan así pasa un prop aparece Pita ahí y solo el único el único que no está indignado es Finick todos los demás están ¡ah! odio a Pita así entonces como que bueno Finick Finick apoyo amigo ahí no puedo tampoco empatizar con el Distrito 13 simplemente Coin no me la trago no hay algo en ella que no me gusta y la voy a dejar ahí y lo que más más me me dolió en estos primeros nueve episodios fue lo cuando encontró Carnice a su equipo de preparación eso me me rompió el corazón y la reacción de todos los demás inclusive la de Gay que era ¿por qué te importan tanto? y Carnice era pero no los conoces no los conoces yo los conozco son como niños ¿por qué los tratan así? y después sí en dos horas ya te pueden maquillar y el trauma estoy indignada pero me está encantando ya quiero seguir eso no me voy a decir por ahora encima la persona que los tiene rehenes hay una persona que lo está admirando o sea Jack está con el Tim Snow y esa persona tiene a Pita tiene a Joanna tiene a Finick a Anne Joanna ¿cierto? y te voy a decir algo es la segunda cosa que habías dicho viste que en un momento vos pensaste que recién vi eso viste que vos pensaste que que Finick cuánto podía saber o no de los planes que tenía el sitio 13 y ahora siendo un paralelismo porque ellos también estaban tanto Joanna y Finick es como que estaban tratando de que Pita y Carnice no muriesen protegiéndolos y siento que sabía lo mismo que Joanna lo mismo que Joanna es lo mismo y la dejaron botar ya vamos a llegar a eso eso ha de ser lo peor o sea tú también eres parte y luego y yo y se van y te dejan es que ahí está el tema encima es un pensamiento muy coin la que dijiste porque cuando dice ¿por qué no trajeron al otro? es bueno con las palabras ella no me sirve ay Dios pero ahí está el tema de ser como fundamental para cierta idea y no fundamental para otra si vos traías a Pita tal vez incluso coin decía iba a ser más fácil porque es más fácil de manejar no lo conoce bien a Pita pero Carnice es más difícil todavía porque es como ella como su verdadera forma de serlo veía al principio como una debilidad y es lo que no quiere mostrar y yo te voy a decir otra cosa que es lo que estoy pensando ahora y lo voy a traer a colación y quiero que lo piensen también de por qué tardan tanto en rescatar a Pita y estoy escuchándote a vos tengo una idea de esto pero quiero que ustedes también lo evalúen porque es un pensamiento no terminado igual ahora que lo pienso no existen pensamientos terminados pero lo voy a traer a colación yo siento que tardan en rescatar a Pita porque Carnice no conoce el poder que tiene dentro del trito 13 y para los distritos cuando dice cuando dice estas personas ya me querían como sin sajo cuando yo ni siquiera pensé en serlo y cuando ella lo determina incluso habla con Patito con Prim y Prim le dice si vos se lo podrías haber pedido te lo dan y cuando hizo la alegoría de la luna cuando Gail dice que le vas a pedir la luna también para las condiciones y en un momento dice Carnice todavía no sabe que le voy a pedir por Pita y lo de la luna y encima ahora hay perdóname solo una cosita más que me acordé del paralelo con la peli es que claro en la película creo que un poco cortan esto porque lo rescatan más antes pero hacen que Katniss pida que lo rescate como condición para ser sin sajo en el libro no se portó tan pilas pero bueno igual mira te voy a decir esto que a mí me impresionó mucho vos te diste cuenta que la luna obviamente ya la conocemos todos pero viste lo que le regaló Pita a Katniss una perla ¿te acordás? y yo le hice el paralelismo con la luna porque es como ¿me entiendes? tipo ya lo dijo ahí ya lo dijo ahí gracias Ani gracias Ani y ya Fenix se va a reencontrar con vos veremos veremos vamos a seguir Rocío te escuchamos hola buenas noches estoy hay dos Rocíos mala mía somos dos Rocío D sería ya ya vamos con vos después Rose a ver estoy preparada con mis ensajitos que ahí no se ve bien pero ahí y mi Katniss para insultar al Distrito 13 detesto al Distrito 3 porque a ver voy a intentar no no irme por la rama porque ya lo leí yo leí estos libros cuando tenía 14 años el mes que viene cumplió 21 así que imagínense la vez que leí mil veces esto se voy a intentar no hacer spoiler pero Dios es una cosa que no puedo soportar el Distrito 13 y ya vengo con esa premisa entonces ya no porque una cosa que me queda muy que yo cuando leí siendo más chica capaz que no le presté tanta atención pero una cosa que me indignó ahora fue una de mis escenas favoritas que yo marqué en Instagram había llegado está rey feliz es Katniss en el Distrito 8 amo a Katniss en el Distrito 8 es mi parte favorita cuando le gritas no y si nosotros ardemos tú arderás con nosotros me lo quiero me lo quiero tatuar no sé dónde pero en algún lado va a caer pero lo que yo pienso es el Distrito 13 es otro Capitolio literalmente pero bajo tierra nada más porque no les importó nada una cosa que yo ahora casi hasta los 20 años me di cuenta no les importó siquiera grabar a gente que se estaba muriendo y más cuando cayó el hospital y esa gente se murió no les importó nada grabar a Katniss ahí enfrente de gente muriendo solo para decir ay miren lo que tenemos vamos a pasarlo por televisión no no como que no terminé así como y ya ni hablar todas las otras cosas que vinieron después el equipo de preparación de Katniss todo pero eso es esa parte puntual que vos decís no les importó nada los enfermos los muertos nada nada y no pueden ser no pueden ser tan tan así después tengo marcado también mi otra parte favorita es cuando Katniss canta el árbol del horcado yo tengo una versión en youtube que es súper súper rara de esa canción pasalo al grupo todo lo que tengas pasalo dale me encanta me encanta porque yo ya sé de dónde sale esa canción y todo no voy a decir pero tiene un montón de cosas que o sea es bueno nadie se está esperando que Katniss se ponga a cantar eso y menos una canción tan extraña sí me encanta y como para saber porque yo no escribí nada estoy una cosa que es que dijo Annie recién que es cuando que dice que están solo Finick y Katniss parece que se apoyan es una cosa que voy a dejar así bien claro yo no soy ni Tim Pita ni Tim Gale me caen mal los dos me caen mal los dos por igual pero al mismo tiempo tienen sus cosas buenas y sus cosas malas ahí los dos pero acá acá Finick acá Finick hasta el último día pero que una cosa que Katniss y Finick es lo que dijo Annie se entienden porque estuvieron en las mismas condiciones y todo y yo siento que Gale lo intenta Gale realmente lo intenta pero no puede comprender a Katniss jamás la va jamás la va poder comprender del todo aunque él realmente lo intente y es un punto que tiene a favor Pita porque lamentablemente porque es una lástima que él sí la pueda entender pero acá es una cosa de en realidad me caen mal los dos bien los dos es Finick así que y acá me quedo porque si no me voy ok obviamente podés volver a participar porque me encantó escucharte la verdad Rocío ah pero aviso Rose tipo si querés hablar vos tenés que ponerme una X porque por las dudas pero ya ya lo aclaro te voy a decir una cosa empecemos con tu Team Finick y también acá Alec también quiere el Team Finick y también veo Annie también porque Annie es Annie así que esperen a mí me pasa esto que es verdad incluso Katniss en En Llamas y ahora también con Finick es como que lo empieza a tener en cuenta un poco más pero es como todavía no no pueden compartir cosas que ya están compartiendo pero no como como una conversación más como seria todavía no no vemos esa conversación seria entre Finick y Katniss realmente tal vez más adelante lo tengamos no lo sabemos y otra cosa lo del nacimiento de la canción me tiene como curioso si lo podés explicar pero sin spoilear nada genial porque yo lo ignoro no sé si es algo que podés spoilear o no pero si lo sabés después más adelante lo podés explicar no hay problema la otra me encantó sobre todo esta escena que hablaste de los heridos del trito 8 Paylor me cayó bien desde el primer minuto y sobre todo porque le cayó una boca gay sobre todo es como ay si pero no podrían hacer algo mejor con los enfermos y bueno papi estamos solos acá que querés es la opción que tenemos estamos en guerra pero no pero podría ser si hay muchas opciones gay pero esta es la única que tengo mirate o sea te digo es la típica de si podría es hablar 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 por hablar nada más porque vos no estás en esa situación y eso que él estuvo en una situación así intentando sacar a la gente del distrito 12 y es como no lo comprende no puedo con gay no puedo entonces pita me queda un poquito mejor pero con gay no puedo ok ok pero igual yo siento que incluso gay es como que es la persona que puede mantener mucho más a Katniss incluso Katniss le cae bien por eso porque es como tienen esas diferencias y eso es lo que hace bien una buena no relación amorosa porque acá no vemos relación amorosa pero así como una relación de amistad que no los dos piensen igual pero al mismo tiempo sepan eso me gusta también que la frase cuando termina la frase de Katniss como ves esto a herder bueno vos a hablar con nosotros y me encanta esto incluso esto pasa muchas veces que cuando hay una escena muy trágica en la tele o cuando vemos el celular o algo así que en un momento se corta el video va crecida que crecida ya en la película es un baluarte me encanta es re linda para mí que pasa dice buena toma así termina el capítulo buena toma nada más ni nada menos eso es lo que es el espectáculo el ojo del hambre también pasaba es como ay si me encantó lo que hiciste para ayudar a tu hermanita como si fuese algo lindo visible pero en realidad no es lindo lindo la acción pero lo que tiene que hacer Katniss para salvar a su hermana tipo no pero cuando lo ves con ojos de televidente ay si es precioso o nosotros viendo una película por ejemplo ay mira como ayudó esta persona en llamas ¿entendés? y ahí está y eso me encanta escucharte la verdad Rocío continuemos vamos a ver Dani te escuchamos hola me dicen si se corta porque creo que está medio mal mi internet ¿vale? yo quería regresar un poco a lo que había dicho Fede de cuando regresan a ver el Distrito 12 que dice como yo lo maté yo lo maté o sea esa escena es súper buena pero creo que lo que más impacta es que dice que esperamos dice no me ahoga pensar en lo que estoy respirando sino pensar en a quién estoy respirando no porque son muchas las personas respirando eso también creo que no me acuerdo si fuiste tú o fue Jazz que mencionaba lo de que Fede que es totalmente diferente cuando está con un tridente y creo que se nota un poco cuando Vicky te hizo un tridente nuevo ¿no? y no sé yo pude sentir como que esta carita de ilusión de un tridente eso y también cuando menciona Katniss que va a ser el estintajo que se lo dice a Prim también dice como que siente lástima por ella porque tuvo que crecer tan rápido Prim pero yo siento que tampoco se da cuenta que ella también tuvo que crecer tan rápido o sea cuando ¿cuántos años tenía? 14 creo cuando empezó todo ¿no? o sea muy grande no era como para estar en todo eso ¿sabes? y ya creo que todos esos son del primer capítulo ok Dani mira no sé si a ustedes les pasa pero obviamente sabemos que en la película son más grandes y en el libro son más niños o sea o adolescentes de lo que acá aparenta en la película pero a mí me encanta porque a Finnick lo veo como viste no sé a un chico de 14 años un adolescente un adolescente de 14 años con el tridente matando a gente muy tierno tipo no sé por qué o a Pita paradero con el delantal bien chiquitito así y me imagino eso tipo realmente y Candice obviamente cazando con el arco y flecha también como medio pequeña pero esto es lo que pasa igual yo siento que por haber visto las películas ya me imagino a Candice como más grande a Pita más grande a Finnick como siendo el sex symbol que incluso lo citan acá en el sinsajo también y estas cosas que pasan entre los paralelismos de las películas pero me encanta esta siento que es como una metáfora o simbología que cuando alguien hace lo que le gusta hacer es como que es lo que más se acerca a lo que realmente es como que realmente se siente que es esa persona por ejemplo cuando Candy se encuentra el arco y flecha que es como que le gusta como está como lo puede usar que no es un simple adorno que está bueno como nosita cuando le dicen a Finn que obviamente como dijiste Dani también que le van a hacer un tridente nuevo y empieza a hacer chistes y todo eso y es muy Finnick Finnick sin hacer chistes no es Finnick realmente no es Finnick pero me encanta eso cuando una persona le gusta lo que hace y se da cuenta la verdadera persona que es porque acá lo da muchas veces a notar por ejemplo la madre de Candy cuando tiende a heridos o enfermos es verdaderamente ella cuando lo hace y no la persona que incluso Candy no podía ver como su madre sino como una un recuerdo una sombra de lo que fue como había dicho en los dos del hambre la primera vez y es muy interesante ver eso y me encanta lo que dijiste Dani Jack te escuchamos a vos hola me siento parte de un grupo discriminado por mi amor es por si acaso aquí ahora nos vamos a poner a más serio porque he estado tomando un poco de apuntes respecto a lo primero que señalaron sobre Hey Mitch sin el consumo del alcohol yo siento que no es que se haya vuelto más inteligente o más claro en sus ideas sino que ahora está mucho más agresivo en el sentido de que el alcohol lo adormece adormece sus dolores internos todos los traumas que la acarrea entonces al estar sin alcohol él está con su misma claridad pero está mucho más agresivo al momento de tener que enfrentarse a Katniss a Katniss siempre la trató un poco con delicadeza porque Katniss es como una bomba o sea uno le dice algo y ella explota y reacciona mal y ahora como que Hey Mitch está como me da igual le voy a decir las cosas como son y punto respecto a no decirle nada del plan creo que también eso tiene que ver con lo que acaba de mencionar que es una bomba y yo creo que una palabra que podría definir a Katniss es ingobernable porque por ejemplo que uno quiera darle instrucciones ella va a terminar haciendo lo que le parece bien en el momento o sea por mucho que le hubiesen dicho no te separes de pita quédate aquí haz esto ella no hubiese hecho todo lo contrario entonces por eso es parte de que le tienen que ocultar todo este plan y dejarla en la ignorancia o sea eso tiene pros y contras pros porque la pudieron rescatar y el contra es que se tuvieron que sacrificar muchas personas para poder rescatarla a ella respecto a lo que mencionaron del distrito 13 con que es teril claro o sea más que hospitalidad yo siento que es un win 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 para el distrito no sé porque o sea te llevas al sinsajo que es el símbolo de la revolución te llevas a personas que son extremadamente inteligentes que tienen capacidades para alterar cosas que ocurren en el capitolio por ejemplo con las misiones y de paso atrae gente para que se pueda reproducir o sea netamente es ganado es ganado el que llevan entonces esa generosidad tan buena de que comparten refugio y alimento no se las compra porque es trasladar bienes necesarios para su funcionamiento bueno respecto a lo que mencionaron sobre Gail que por qué no salvó a la familia de Pita yo ahí concuerdo con lo que dijiste Fede porque recordemos que la familia de Pita vivía en un sector un poco más acomodado que donde vivía Gail y Karnes y hay que ser honestos o sea Gail salvó a la gente con la que tenía más contacto o sea ojalá uno tuviera un superpoder y salvar a todos a todo el pueblo pero no se podía lamentablemente Gail no tenía mucha interacción con la familia de Pita y no sé no alcanzó a salvarlo a mí no me gusta Gail y no me gusta Pita pero esa es la explicación que yo le doy o sea Gail hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en el momento o sea obviamente él se preocupó de salvar a su familia y a la familia de Karnes porque eran con los que más compartía independiente del interés amoroso lo otro que me llamó mucho la atención es respecto a los mensajes que Pita entrega a través de las transmisiones que hace en el Capitolio no recuerdo con atención las palabras exactas y tampoco las marqué pero le dice mirando a la cámara que Karnes no conoce toda la verdad eso será algo que Snow le dijo que dijera o dentro de este control que está sufriendo Pita logró decir una verdad a Karnes una advertencia a Karnes que tuviera cuidado con lo que está sucediendo en el distrito yo pondría ojo ahí y para penúltimo antes de finalizar mi intervención preguntaste por el árbol la canción del árbol ahorcado yo me metí porque me llamó también la atención yo me metí a un fandom así que voy a citar textualmente lo que salía que se supone que esta canción el significado es de un hombre que está muerto y que llama a su esposa a través de esta canción para que se le una la muerte por eso a Karnes no le dejaban cantarla porque tiene un trasfondo muy triste pero además Karnes cuando canta o sea ahora ya un poco más grande y después de haber pasado por los Juegos del Hambre se da cuenta que en realidad morir es mucho más fácil que vivir bajo la tortura que ejerce el Capitolio y por eso escoge cantarle esa canción a Pollux porque es algo que ella se da cuenta en el estado en que está piensa en qué está pasando con Pita y claro bajo estas circunstancias es mucho mejor morir que vivir bajo el yugo y la tortura del Capitolio y respecto a Fini yo siento que su verdadera personalidad no es esta de ser un tipo que cuenta chiste y que es sarcástico yo siento que esa personalidad la hizo luego de haber ganado los Juegos del Hambre para sobrevivir en este mundo que es el Capitolio de las fiestas recordemos que Fini guardaba secretos esa era su mayor riqueza eso es lo que lo comentan los primeros libros entonces esta personalidad chispeante corresponde más a un tipo que va a caer bien a un tipo que es coqueto que juega porque sabe que él es atractivo y la gente por eso confía en él pero yo siento que su verdadera personalidad tiene que ver con cuando toma un tridente con la fuerza que le ejerce con los recuerdos que le trae el haber sido de un pueblo pescador así que eso por el momento es todo lo que pude anotar de sus intervenciones y me retiro suma importancia Jack estoy acónito tipo así pero antes de dar algún tipo de intervención en sentido para moderar lo que dijiste porque fue bastante bueno Jack Rocío tenías algo parecido a lo de la canción sí yo lo que quería decir porque voy a intentarnos hacer spoilers es que va por ahí pero la explicación de la canción de cómo se creó de dónde salió esa canción está en balada de pájaros cantores y serpientes yo creo que yo ya he dejado muy claro que odié pero ahí está y se las dejo para que para dejarlos con ganas capaz de que lo quieran leer yo quiero decir que tengo mis teorías no lo he leído lo empecé que leí como tres capítulos porque le tengo muchos gustos al libro entonces pero tengo mis teorías tengo mis teorías es es algo que creo que no sé si se espera yo no me lo esperaba y eso sí me gustó saberlo porque en tu voz se nota en tu voz que te gustó bastante pero eso por eso no quería hablar mucho porque está en el otro libro y no está bueno que seas sincera me encantó y gracias por esa intervención bueno Jack te voy a decir esto lo de Phoenix me encantó lo que dijiste encima él mismo lo dijo el tema es que es como prestarle suma importancia a esas frases secretos porque lo dice y sí trato de asimilarlo porque es como yo también me comía ese Phoenix es como me comí ese personaje y era otro Phoenix y esto lo que habías dicho vos que que Gale había ayudado a las personas del distrito 12 para para que no mueran las pocas personas que pudo hacer en un momento hablé de una metáfora con un arma si yo tuviese este arma apartaría a las personas que te querían hacer daño si yo tuviera este arma haría que que no hubiese sido el juego del hambre y me gustó esta parte porque siento que ahí es donde hay como una especie de discordancia entre el pensamiento de Katniss y la de Gale porque Katniss ya sabe lo que es matar a alguien o sea a una persona y Gale todavía no sabe eso y es como cómo le puedes explicar lo que se siente matar a alguien cuando él no lo hizo todavía y está bueno eso entre una experiencia que hiciste que te pasó y otra que todavía es como es como que habían dicho sobre esto de Gale como ah sí está bueno lo que decís incluso lo que dice Gale es muy razonable él lo dice por el cansancio que da vivir todo el tiempo en el yujo del Capitolio pero una cosa es decir estas cosas y otra cosa es llevarlas a cabo es muy diferente y Katniss ya tiene esa experiencia dentro después había una cosa que incluso habías dicho lo del ganado que yo tampoco me trago eso porque es verdad del Distrito 13 que es como para incentivar a la población había un integrante no me acuerdo el nombre incluso estaba en la charla donde Katniss estaba después de la Propo que tenía que ver con esto del ganado que estaba no me acuerdo en qué parte del edificio del edificio subterráneo del Distrito 13 no me acuerdo pero era de suma importancia que esté me acuerdo de esa parte y la otra relación de Hamish sí acá comparto eso como que está como más diría no ofensivo en el sentido malo de la palabra sino como más crudo así no en el sentido crudo de borracho sino en el sentido crudo como 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 decirlo consciente está diciendo las cosas sin anestesia no eso yo creo que como que a eso te quieres referir que está lo que está lo que dice sus intervenciones ya no son cuidando qué es lo que podría pasar porque ya no puede arriesgar más a Pita de lo que ya está arriesgado y tampoco la Katniss está hasta el momento protegida entonces básicamente como que no hay nada que cuidar porque ya no hay nada que perder ay Jack estás muy afilada me encanta mira lo último me encantó incluso que vos dijiste como que Katniss es como una bomba y Hamish acá ya la toma Katniss como realmente es ella me encantó la parte de los auriculares cuando dice lo que me hiciste a mí con los auriculares yo te lo voy a hacer pagar de otra forma ¿viste cuando lo dijo lo del casco? bueno, yo te voy a poner un casco ese casco si te lo querés quitar sigue andando y no importa lo que va a estar ¿lo querés usar? no, no, no a mí me convendría mucho que lo uses me encantó esa parte como que Jamie ya estaba así con hacelo pero me dio risa eso gracias Jack por tu intervención voy yo voy a decir un par de cosas y continuamos vamos a ver esto es lo que a mí me tiene sin cuidado después de que obviamente habían planeado de que el distrito 13 desapareciera del mapa entre comillas que tengan tanto arsenal a pesar de ser obviamente un bastión nuclear pero ¿cómo puede ser que que hagan que sus ciudadanos que solamente tenían otro tipo de modos operandes en la vida cambien tan radicalmente a provisiones tan resguardadas a métodos como muy poco ortodoxos de horas estimadas al momento tipo si es y media tenés que comer si es y media tenés que pensar si es y no siento como que ese cambio es muy Snow porque Snow creó una realidad arriba de la superficie y Coin armó una realidad debajo de la tierra y esa parte no yo no la quiero dejar pasar con ese detalle yo quería fijar eso después ay dios cuando Candice volvió al distrito 12 y vio el hornito de Pita con un bulto quemado esa parte me llegó y qué triste esa parte realmente incluso cómo lo dijo bueno cuando Candice sigue siendo Candice cuando dice a Pita ya no le queda nada de aquí salvo yo hermoso vamos a ver esto esto es algo muy tierno acá Candice es demasiado tierna cuando trata por medio de sus mensajes entre comillas de de pensamiento como diciendo pensar tanto pensar tanto en Pita para que él entienda o escuche lo que estoy pensando yo es como como una especie de comunicación así cuando estaba en el distrito 12 vamos a ver vamos a ver a lo del respirar respirar cenizas de muertos tipo ese también que habías dicho también vamos a ver a lo de la nieve ya lo dijimos acá me encanta la descripción es que hace Candice de de coin tipo no la quiere para nada desde el primer capítulo me encanta vamos a ver bueno que el mismo modo superando el capítulo es lo mismo que el distrito 13 también se ha dicho esto me encanta de Candice cuando le prestas suma y atención a una cosa y a lo demás no en un momento estaban conversando entre coin plutarch y ella y lo único que ve ella es el pelo de coin diciendo cómo hace para penarlo así así todo el tiempo la conversación era re importante no ella se quedó en el pensamiento de cómo hace para tenerlo así como que me dio mucha mucha gracia vamos a ver a mí me encanta esto encima siempre se hace mención de esto que tanto Candice Phoenix o los tributos mismos de los juegos siempre necesitan como un bastión para arrimarse y ser otro tipo de personaje por ejemplo para salvar a una persona cuidar a su familia lo que sea y acá Candice menciona eso cuando dice yo no quiero ser el sinsajo pero Pita está en juego la vida de él depende de mí y es como ella también sitúa ser el sinsajo no porque ella quiera al principio sino por Pita al principio después es como va cambiando su objetivo a ver sigamos flor siempre me da risa cuando empiezo ya tengo muchas cosas que decir una cosa es que cuando tú hablas o bueno cuando han hablado de Snow hablan como si Snow hubiese creado todo el gobierno piensen que Snow no puede tener más de 80 años pero ni cagando porque todavía se mueve todavía se ve como una persona no lo describen como un viejito y los que del hambre ya tuvieron 75 75 juegos o sea que Snow tendría 5 años cuando se crearon los juegos del hambre y si él los creó imposible entonces Snow no es el real como se dice artillero de este gobierno él continuó con lo que alguien empezó quien realmente será la mente maestra detrás tanto de los juegos del hambre porque no es algo que él creó y detrás de todo lo que es el sistema del Capitolio porque Snow puede ser solo un peón más en el juego general claro ahora nosotros lo vemos como el villano de nuestra actualidad de los años de Katniss el villano de la vida de Katniss y bueno el villano de esta revolución pero quizás quién estaba antes de Snow quién es quien realmente creó todo este nivel cuando realmente como que se destruyó el mundo porque esto es posapocalíptico y por qué exactamente Coin se reveló en la primera en los primeros días oscuros cuando todos los distritos se revelaron etcétera etcétera por qué específicamente se echaron al 13 primero por qué se echaron al 13 primero hay que pensarlo porque Snow también piensa como Katniss piensa como una estratega por qué echarse al 13 primero por qué dejarlos callados tanto tiempo todo tiene que ver quizás cuando Snow le tenía miedo a Katniss no le tenía miedo a ella realmente sino que le tenía miedo a lo que podría pasar con lo que él sabía que habían dejado escondido que era al 13 esperando como quemándose debajo bueno se las dejo ahí se las dejo ahí ojo ojo cálculo cálculo ya a ver tengo muchas cosas que decir eh ya ahí quiero quiero empezar a ver no sé por dónde empezar pero en su segundo ¿empezaste todavía entonces? no o sea sí pero no no empecé con eso yo solo quiero decir las caras de todos las caras y yo a decir lo mismo como que no empezárselo estoy calentando ustedes no saben ya yo voy a esperar a Sara pero la verdad es que ya no me aguanto porque Rocío yo o sea como que todos hablaron alguien han hablado muchas cosas yo quiero decir porque las red flags de Gale hasta este momento I mean red flags de Gale por favor hay una escena específica no 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 espera hay una escena específica donde Viti está entregándole los arcos y no sé qué y habla sobre los ¿cómo se llaman estos pajaritos? estos que vuelan rapidito los colibríes habla sobre un colibrí y dice que atraparlo sería muy difícil y le pregunta a Candy si es que podría dispararle y ella le dice no sé porque nunca le he disparado porque no tiene mucha carne y él dice ah claro tú no eres de las que matan por deporte y lo primero que hace Gale es pensar en cómo atraparía a los colibríes y nunca piensa en el por qué red flag ¿no está? red flag ojo acá anótense el embarazador la próxima semana red flag después bueno hay un montón de red flag incluso que Katniss confía más en Phoenix para contarle lo que pensaba y para la propuesta de Pita etcétera etcétera y lo que pensaba del 13 que en Gale realmente porque ya se está dando cuenta de que él por decirlo de alguna manera aunque está de su parte no es del todo su aliado porque desde el principio claro no estoy diciendo que sea una mala persona pero estoy diciendo que desde el principio sus prioridades están en un lugar donde cuando a ellos les pasa cuando hablan en algún minuto están como arriba del aerodeslizador me queda poco tiempo pero están como arriba del aerodeslizador y hablan de matar él dice no, sí podríamos usarlo como para matar cosas y ella le dice o sea como tú nunca has matado a una persona ¿podrías hacerlo? y él dice pucha si lo hubiera hecho para salvarte como que ahí se justifica pero para mí es igual es una red flag que es como que él ni siquiera se pensó dos veces en matar a alguien antes de decirlo abiertamente y Katniss le dice como claro porque no sabe lo que se siente realmente matar a una persona pero aún no sabemos si lo sabe ojo 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 ahí ojo ahí y bueno eso de también torturar al grupo de preparación y bueno a los del Capitolio porque en algún momento Katniss le tira la broma a la ¿cómo se llama? a Flavia y al Plutarch y les dice bueno parece que aquí esos del Capitolio no es tan beneficioso como ustedes creían así como que están ahí nomás los tienen igual que a nosotros como encerraditos los tienen al ojo y ahí le dice ay no pero es diferente un equipo de preparación que nosotros como que igual yo creo que están asustados porque están dando cuenta todos de que quizás el 13 los está utilizando también como un medio para un fin a todo el Distrito 12 y yo encuentro que es un mal plan porque dentro de todos el Distrito 12 eran más chicos a haberse llevado uno que sea más gente no Gayle no Gayle es una red flag completa I mean ni siquiera piensa en que son personas muchachas y tampoco piensa en que claro ellos se criaron en el Capitolio y él dice ay pero ellos como que son se criaron en el Capitolio y eso los hace ser malos como que Gayle tiene cero tolerancia a lo que no es él o sea mala y bueno ahí la voy a dejar porque ya hablé mucho pero ojo bueno antes de dar una una emboledación a esto aclaro tipo en este grupo y anteriores grupos se prevalece el Team Pita pero hay partes donde hay Team Gay y se sostiene todo el tiempo posibles razones entre uno y otro yo todavía no entré en ninguno yo siento que soy Team Joana porque me encanta Joana pero por eso todavía no estoy como realmente entré en Team Joana porque quiero saber más de ella porque conocí muy poco pero Joana es Joana pero mi única función de seguir existiendo es extinguir al Team Gayle completamente no vas a poder eso es imposible escúchame te voy a decir algo a ver estuviste muy picante Flor muy picante estuviste primero con lo primero que dijiste pero al mismo tiempo siento que hay una intencionera detrás ya por leer el sinsajo ya estoy pensando en las intenciones detrás yo siento que lo estás haciendo por lo del libro que había dicho Rocío de balada de pájaros cantores y serpientes algo así no me acuerdo bien si era el título así pero es recontri si ve ya si 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 la otra obviamente siempre Collins hace las distinciones entre lo mínimo y lo máximo cuando estaba la charla del colibrí de vos lo matas por deporte después vemos lo que pasa o mejor dicho lo que pasó ya con los enfermos y heridos del trito 8 por qué qué necesidad había en matarlos por qué y acá te das cuenta cuando hay como una especie de hecho mínimo y hecho máximo matar un colibrío matar gente que no se puede defender y Collins hace muy bien ese trabajo muy bien esa labor después a mí eso es verdad tipo incluso como le explica y la misma Candice hace esa evaluación cuando habla con con Vox me acuerdo de por qué no hicieron nada para tratar de como contrarrestar el ataque del capítulo o algo así y él decía pero tampoco teníamos los instrumentos o la capacidad cosas así pero es verdad tipo cuando pasó la rebelión recién Icoin se hizo parte del distrito 13 o sea cuando tomó parte de ahí pero eso como que no se explica nada mucho acá es como te lo citan y nada más está entrando mi curiosidad ahora sigo después lo de no hay signos de justicia por ninguna parte yo todavía tipo nada más por Paylor puedo hablar bien pero los demás centros de poder siempre piensan en obtener más personas que las sigan personas que estén a su favor pero no ves como símbolos de de justicia o de que las cosas realmente cambien ¿entendés? y eso se ve recontra bien ahí y lo que dijiste de Snow como que puede ser una marioneta más de estos juegos o de la disciplina del Capitol y de todo Panem también me hizo entrar la curiosidad pero no puedo decirte nada porque incluso acá no lo explican mucho obviamente esto es distópico y esto después de lo que fue Norteamérica anteriormente con el tema de las reservas naturales con escasez y eso pero estaría bueno ver eso Flor estuviste brillante Neve te escuchamos a vos hola estoy ya sacando los audífonos porque se me está descargando el celo pero quería decir igual anoté estoy anotando mi libro no sé si ustedes anotan sus libros así como directamente yo sí no pasa nada ups y por ejemplo acá anoté que Katniss en realidad quizás nunca tuvo la opción de ser o sea como que ya le dijeron como ya te vamos a preguntar como tienes un día o no sé cuánto tiempo para ¿por qué? ah para anotar mi libro lo siento creo que se ve muy bonito ya miren oh my god ya soy un monstruo si a vos te gusta hacerlo está genial se me olvidó lo que estaba diciendo ya ah de que cuando le dicen así como a Katniss de que ya vas a tener un día y le preguntamos si quieres o no ser nuestro cinsajo nunca tuvo la opción en realidad nunca como que ya si quizás o pienso en realidad que si Katniss hubiera dicho que no lo hubieran amenazado con la familia con Prim de nuevo con la mamá con el gato con todo porque necesitaban el símbolo y igual como ya leí o sea leí en muy poco tiempo los dos primeros y este igual me llama mucho la atención el hecho de que esperaron tanto tiempo porque se supone que la revolución existía desde ya varios años como que llevaban años armándolo pero me llamaba la atención el hecho de que nunca trataron algo o sea como tan fuerte o como nunca eran existían las mini revoluciones en los distritos pero nunca tuvieron la no sé como la la chispa de aprender todo y así como ya fin del Capitolio por fin y como que todos los distritos eso y esperaron a que alguien de 16 años que es alguien demasiado joven para tener como tanta responsabilidad y se pegara a un o sea que alguien tan joven que era así como no no quiero hacer esto me voy a matar suicidio y ahí como que gente tuvieron muchos años para planear como demasiadas formas de derrocar al Capitolio y esperaron a que alguien de 16 años una niña tuviera como esta idea muy revolucionaria de decirle que no al Capitolio entonces eso que más no sé que más anoté sé que tengo cuatro minutos y que que más anoté amo a Hamish lo amo con locura no sé siento que no soy Tim ni Pita ni Gale porque detesto a Gale lo odio mucho lo siento niñas que aman a Gale odio a Snow también y Pita me parece un personaje muy adorable es como un bimbo no sé si es un bimbo como ese trope de personaje de que es como muy adorable que hace todo bien y no creo que esté sufriendo eso es lo único que voy a decir al respecto ah y siento que cada ¿cómo se dice? cada diálogo cada diálogo que alguien dice o cada frase siento que todo tiene tanto significado así como que uno habla en realidad y quizá las palabras de uno no tiene tanta importancia pero en este libro siento que todos los diálogos son muy 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 importantes o que tienen como un trasfondo más profundo de lo que uno cree y es muy genial eso bye empezando empezando con lo último que dijiste por ejemplo en Sin Sajo era como más acción todo el tiempo era digo Sin Sajo en Llamas era todo más acción en los Juegos del Hambre era como más explicaciones y acá es como con esa mezcla que ya Cones nos dio la base acá es como que las frases dicen mucho más porque conocemos más de los personajes más de la situación de lo que podría pasar de lo que está en juego y siento que esto es muy letal y eso es lo que hace brillante a este libro y obviamente porque hay una parte que es brillante también la tapa pero eso es otra cosa digo esto lo que habías dicho vos sobre cómo pueden elegir a una chica muy chica de 16 años para que haga todo esto ¿entendés? pero voy a entrar ahora con el tema de lo que es la pantalla y la imagen nunca importa la persona nunca importa lo que ha hecho porque el mundo ya es testigo de eso o lo que podría ser o lo que significa sino de cómo una persona lo ve Cadnys en ningún momento quiso esto siempre dijo que no lo quería pero ¿qué pasa? hay personas que interpretaron de otra forma lo que ella hizo para sobrevivir y ahí está que los revolucionarios la tomaron a ella como eje central de eso incluso la están vistiendo para que sea el sinsajo su sinsajo y no el sinsajo que quieren los demás distritos ella no sabe al principio incluso desconoce totalmente lo que significa ser el sinsajo hasta que va a la escena que le encantó a Rocío del distrito 8 ahí como que se da mucha mucha más se da cuenta de lo que es el sinsajo realmente que se autoconoce realmente ¿entendés? es como esto soy yo solamente con su imagen hizo que personas que no podían caminar o les costaba caminar mejor dicho vayan hasta ella agarrándole la mano ¿entendés? hasta ese poder tiene la imagen que una persona que es famosa ya porque el Capitolio mismo se encargó de eso haga levantar enfermos heridos para saludarla la otra la decisión de ser o no ser muy jespier el sinsajo es como que hay muchas formas de ver por qué Katniss es el sinsajo antes o después en el llamas lo vemos por ejemplo cuando Sina le había hecho el traje de novia pero atrás tenía el sinsajo ahí podemos decir que se convirtió después hay otros bastiones que incluso lo hablamos la anterior charla que fue el mes pasado cuando Katniss entra a la arena en llamas y hay como una especie de obviamente la arena es de agua o sea en el sentido que hay un mar o sea un lago y cuando su vecina muere y Sina es el creador de esos vestidos y en sí la chica en llamas deja de serlo para ser el sinsajo hay muchas formas de ver por qué Katniss deja de ser la chica en llamas que fue por qué se hizo conocida Katniss en el Capitolio para ser el sinsajo que es otra cosa que nació después del Capitolio está buenísimo ver esas cosas pero sí gracias Neve yo me sigo acordando que has leído en el sentido todo esto en poco tiempo y eso me lo voy a acordar continuemos a ver Rose te toca he visto que sos tingale parece hola pues sí la verdad es que sí yo soy muy team game por lo que por lo que estaba diciendo antes si remontamos al primer libro y Katniss no hubiese ido jamás a los juegos del hambre en la vida habría estado con Pita Pita no existiría en su vida no le hacía ni pizca de caso en su momento qué pasa que sí en su momento fue a los juegos del hambre le tocó ir con Pita y por su pura supervivencia acabaron creando toda esta red de amor que no sé si al final acaban queriéndose de verdad en plan amoroso por todo lo que han vivido juntos o si realmente acaba habiendo un cariño por lo que son ellos como personas pero claro es difícil saberlo cuando estás viviendo lo que has vivido pero yo creo que este amor empieza más que siendo verdad siendo como una estrategia montamos esta red lo hacemos así que esto está vendiendo muchísimo y quizás tengamos una posibilidad de salir de aquí pero si no hubiese sido por nada de esto obviamente Kat yo creo que jamás en su vida se habría fijado en Pita eso para empezar yo soy muy pro Gayle porque el chaval Gayle está ahí mirando todo lo que está pasando ellos dos tienen una relación super bonita antes de empezar con esta mierda y lo digo y lo siento ¿vale? lo siento así y se está chupando en la tele un gran hermano viendo ahí como estos dos están diciendo un amor absoluto cuando no es real venga por favor y lo del embarazo esto ya fue para mí ya fue lo de venga y qué más son gemelos también trillitos algo más por favor ¿pero qué está pasando aquí? ¿en qué momento entre flecha y flecha en qué momento les ha dado tiempo a concebir ese bebé? yo ahí no lo entendía de verdad de verdad que esto a mí me causó mucho estrés y bueno defendiendo aquí a Gayle aparte de eso o sea hablando de lo que es la trama en sí yo soy muy o sea no soy ni pro Capitolio obviamente ni pro Distrito 13 tampoco pero sí que puedo llegar a entender por qué son como son y cómo actúan a ver comentabais antes lo de los horarios cuando tú has estado en más de tres ocasiones a punto de la extinción porque nadie te está ayudando y has tenido que sacrificar prácticamente todo lo que conocías para sobrevivir pues puedo llegar a entender que sea lleguéis a un nivel de exigencia máxima porque es la única manera de que todo funcione y aún así a veces no funciona de hecho con lo de la malaria y todo esto que se quedan sin poder seguir procreando y casi otra vez a punto de extinguirse y sí que es verdad que tratan al Distrito 12 pues como eso como lo que decíais un ganado pero claro como sociedad para ellos ellos están buscando su propia supervivencia prácticamente es lo que hace todo el mundo socialmente que sí que es criticable que quizás es muy cruel pero si te paras a mirar de manera fríamente yo creo que es lógico y es como actuaría cualquier sociedad intentando sobrevivir el por qué no atacan pudiendo haberlo hecho y con todo lo que han pensado y el tiempo que han tenido lógicamente por estas mismas razones tú no puedes atacar a alguien a alguien como el Capitolio que son gente con muchísimos recursos cuando tu gente se está muriendo ¿con qué atacas? sí y no es que estuvieran esperando a una niña de 16 años es que con Kat lo que están bien lo que ven es que es una cría que sin quererlo inspira y para una rebelión lo que necesitas es una cara que inspire aunque simplemente sea para ponerla en una pantalla y no haga nada más necesitas a alguien que pues como en un anuncio que te venda el producto para que la gente te apoye no importa que esa persona al final no haga nada para la rebelión y que muchas otras personas detrás de ella estén realmente haciendo algo lo importante es tener una cara que venda ese producto y Katniss desde el primer momento sin quererlo lo está haciendo entonces está claro que tenía que ser el sinsaje y que en cierto modo la necesitan porque hasta ese momento no tenían esa cara que estuviera vendiendo su producto que era la rebelión al final la rebelión al final es eso es un producto y es verdad que tienen muchísimos muchísimas cosas para esa rebelión antes de que llegara a Katniss quizás sí que lo podrían haber hecho pero les faltaba el apoyo en los distritos que es lo que intentan conseguir ahora por lo que yo he entendido yo no he visto las películas he ido leyendo los libros y he llegado hasta el capítulo 8 porque no he tenido tiempo de llegar hasta el 9 así que lo siento mucho pero he hecho todo mi esfuerzo llevo todo el día leyendo me iba a explotar la cabeza pero no, no en serio y así quería comentar algo que no iba a comentar pero que me ha sentado muy mal lo del colibrí pobre Kate pobre chaval o sea aquí estamos diciendo no, es que yo nunca lo mataría porque no mato por placer no tiene carne y por lo tanto no es algo que me interese y luego el chaval en menos de 3 segundos te monta ahí un plan magnífico para alcanzar al colibrí o sea bravo por él o sea tengo que decir que Pita es un maravilloso estratega lo es además tiene un don de palabra maravillosa Pita es un crack muy estratega de hecho lo vemos cuando sale en la televisión diciendo que bueno enseñando obviamente que está vivo y dando el mensaje y todo lo que tú quieras es una estratega de puta madre y es capaz de vender hasta su alma con tal de sobrevivir de hecho en los juegos del hambre los primeros lo veíamos ahí tan pintado maravilloso quieto sin hacer nada por favor bueno un estratega maravilloso estupendo todo genial pero Gail tío no se le puede quitar ahí el trabajo también que ha hecho esta se queda en el primer libro se queda cuidando y protegiendo a la familia de Katniss y le dice a ella que va a hacer todo lo posible que entregará su vida si es necesario para proteger a su hermana y a su madre y quien las está alimentando en ese momento era Katniss cuando ella se va si esta familia sobrevive gracias a este maravilloso y estupendo muchacho y entonces no es justo que se le quita ese mérito ¿vale? o sea si esa familia llega hasta el tercer libro es gracias a Gail ¿por qué nadie dice eso? Rose no es justo ya tengo una idea te voy a decir Rose a vos y a Rocio le digo Rocio porque ya la tengo ahí así que así pudo diferenciar pero te aviso porque yo lo había puesto en la pauta más o menos alrededor de 4 minutos yo no te corté porque tenías muchas cosas que decir porque querías hablar del principio y no sabías lo de la X pero te lo di ahora pero me encantó lo que dijiste me encantó si querés volver a presentar podés poner una X más porque quiero escucharte otra vez te voy a decir una cosa no muy probablemente en poco tiempo me vaya porque son la 1 de la mañana en la mañana empiezo a trabajar es verdad me encantó tenerte en serio me encantó que estés acá vale gracias a ver yo la verdad me quedo pasmado porque escucho muchas cosas buenas es como como modelo eso porque escucho muchas cosas interesantes voy a decir esto incluso el mismo Gale dice que Pita es bueno con las palabras hasta el mismo Gale lo dice y no sé si lo decís porque lo dijo Gale no sé sé que es una realidad lo es desde el principio se ve pero ok ok también es como muchas veces escucho este patrón porque lo he escuchado porque acá hay Team Gale y Team Pita pero siempre citan a que que hubiese pasado si los juegos del hambre no hubiesen caído en Katniss es como siempre es la probabilidad de es por lo que veo acá obviamente yo no sé ningún team aclaro pero siento que Snow es el culpable de que el amor trasciende un poco más entre Pita y Katniss por ese motivo pero la parte que vos dijiste incluso lo anoté porque es muy fuerte que que antes Pita y Katniss no estaban no tenían ningún tipo de relación anterior a los juegos y no en los juegos del hambre si los tienen incluso es muy tierno porque habla de la comunicación no verbal cuando en un momento le había dado el pan le dio el pan no la conocía Katniss no entendía por qué hacía eso no tenía por qué hacerlo nunca y lo hizo y en un momento cuando estaban en la escuelita se veían de lejos y es como esa mirada de te había el pancito así entonces es como yo claro porque estar en el libro no es porque yo sea team no no para nada pero me encanta escucharte a Rose encima habías dicho algo que es verdad tipo como vas a atacar al lugar más poderoso de todos los distritos que es el mismo Capitolio cuando vos no tenés con qué darle de comer a tu gente eso también está bueno tenerlo en cuenta porque realmente eso es lo que pasa y no por nada se llama el juego del hambre todo esto pero sí me encanta esto Stefi encima es Stefi Stefi te escuchamos a vos para hay un montón de cosas encima citaste lo de la teoría de la caverna y lo leí hace un ratito que me lo hiciste acordar vos empiezo por ahí diciéndolo me hiciste acordar con esto de Snow creó una realidad de Levi Coin una realidad bajo y me hizo acordar de la caverna o sea ¿conocen lo que es la teoría de la caverna? si querés explicarlo yo la conozco pero no sé si otros la conocen se llama la alegoría de la caverna es una alegoría donde creo que la hizo Aristóteles o Platón no me acuerdo Platón Platón citando a Sócrates ah ok ahí está pues la vi hace muchos años pero la idea me quedó se hizo Platón diciendo que bueno una forma de encontrar el conocimiento verdadero o sea de llegar a la realidad está saliendo de la caverna o sea es como que los seres humanos vivimos dentro de una caverna donde vemos sombras que son una mentira en realidad y que el ser humano que llega a conseguir cómo es la realidad de verdad lo hace saliendo de la caverna y como yendo a esa luz entonces yo lo que pensaba con lo que dijo Fede es tipo o sea el Distrito 13 viene como a ser justamente el Mesías y que eres el que viene a hacer la revolución y a que todo va a estar mejor pero es como salís de una caverna para meterte en otra o salís a la luz o no no sé para mí Cadmix justamente está en ese proceso de encontrar esa luz pero por ejemplo Gale y no es por tirarle bardo a Gale yo lo que veo es que él está en una una cueva para meterse en otra porque él no ve lo que es el el Tristitro 13 o sea pero también es entendible porque él solo vivió lo que es el Capitolio digamos desde afuera o sea no estuvo en los juegos como Cadmix por ejemplo entonces también no puede saber cómo es el Capitolio desde adentro o sea digo es entendible también pero Gale yo lo veo y me da bronca porque es como pero vos no ves lo que pasa vos no sabés cómo es el Capitolio de verdad vos lo viste desde afuera y es una mierda pero esto es la misma mierda para mí es lo mismo bueno para a ver si lo que voy a decir que también me gusta de lo que leímos hasta ahora como en general es como que por fin se vean bien cuáles son los traumas de todos los juegos del hambre y el Capitolio es como que y yo me meto pues bueno estudio psicología entonces es como el estrés postraumático Candice que no puede entrar a un ascensor después de lo que hicieron con Sina o sea tipo en algún momento todo eso tenía que llegar pobre Phoenix sobre Candice pero tenía que llegar o sea tan sanos no pueden ser mentalmente nadie es tan sano mentalmente a ver después tenía unas cosas para decir lo que fueron comentando como lo de una cosa que dijo Jack que era lo de los mensajes de Pita que ella dijo que no sabía si como que bueno Pita estaba diciéndolo ya sea porque o le lavaron la cabeza o no sé porque ella no lo dijo así pero entendí como algo así para mí o sea Pita tiene como el cerebro lavado de alguna forma se está diciendo cosas que el capitolio le dice que le diga y eso para mí se demuestra leyendo la última oración del capítulo 9 si no mal recuerdo las últimas oraciones del capítulo 9 y además que así todo aunque eso lo diga el capitolio no me parece que sean mentiras me parece que son verdades porque para mí es el capitolio hablando con otro capitolio o sea ya se conocen ya saben que va va a ser el otro y además hay otra parte donde lo dice muy bien la página 93 lo tengo si lo quieren buscar también acá hay una conversación creo que es con con Bugs y Katniss que justamente le pregunta eso que decía Rose como por qué Katniss le preguntaba por qué no hacían no hicieron una revolución antes o por qué no salvaron el distrito 12 antes y es cierto la parte esa de que no lo puedes hacer si no le puedes dar de comer a tu propia población pero también le dice no hemos estado en posibilidad de lanzar un contraataque hasta hace poco apenas nos manteníamos con vida después de vencer y ejecutar a la gente del capitolio solo un puñado de los nuestros sabía cómo pilotar podíamos haberlos bombardeado con miles de misiles nucleares sí pero siempre queda la pregunta más importante si iniciamos una guerra de este tipo contra el capitolio quedaría algún ser vivo un ser humano vivo y ella le responde eso suena como lo que dijo pita y ustedes lo llamaron traidor se las dejo bueno igual puse otra cursa así que sigo después ok bueno voy a empezar por lo último este film vos sabes que cuando hay estas intervenciones es como escribo bastante y a veces no llego a escribir todo así que voy a empezar por lo último cuando hablaste lo del capitolio hacia otro capitolio obviamente en la película se representa un poco más no esto sino el motor propagandístico de cada uno tanto del distrito 13 como la del capitolio o sea pita es el vocero del capitolio y cadmys es el vocero es la vocera del distrito 13 pero vos te das cuenta que ni de un lado ni del otro lado tanto con pita y tanto con cadmys no quieres embolseros de nada no están de acuerdo con las ideas ni de uno ni del otro para nada yo siento que es una lucha interna de cada uno de ellos de tanto de pita como de cadmys para tratar de llevarle el mensaje de lo que realmente ellas digo ellos sienten porque no es un mensaje colectivo es un mensaje de quiero verte con vida y hay una parte que me encanta incluso no me acuerdo bien pero no lo anoté literal pero decía no me importa que pita esté diciendo esto o que diga lo otro o que diga lo que sea lo que me importa es que pueda hablar es fenomenal esa parte me encanta porque al fin y al cabo eso es lo que es eso es libertad lo expresa muy bien es que es entendible que que ellos digamos quizás pongan esa posición pero también o sea no sabés dónde ubicarte sino porque solo tenés como decirte es como en Estados Unidos en las elecciones tenés dos bandos políticos y si no votás a uno ni al otro ¿qué haces? es difícil sí y otra cosa más tipo cuando habías hablado ya vamos a flashear mucho con la alegría de la caverna de ella yo ya entré en el juego vos te diste cuenta en qué sector del edificio subterráneo estaba Candice de este fin ¿te acordás? sí primero está abajo de todo y después la mueven arriba donde tiene una ventana ventana chiquita sí una ventana muy chiquita para que salga el gato exacto ella ve eso claro tiene el privilegio de estar ahí también ella vivió antes afuera vivió también parte adentro y se quedó en el limbo se quedó entre un lado y entre el otro lado y ella tiene la posibilidad de salir que otras personas no es cierto y ella lo lleva a Gale pero Gale vuelve es lo que pensamos en voz alta ya empezamos a flashear mal y a Finnick a Finnick también lo lleva afuera deténete 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 me encanta pero ya vamos a seguir me encanta escucharte este Jack te escuchamos a vos aguante la alegoría de la caverna he vuelto desde el más allá bueno lo que alcanzé a notar ahora de las intervenciones de ahora es respecto volvemos a por qué el distrito el distrito 13 no hizo nada antes porque espero a antes bueno básicamente el distrito 13 tiene arma pero está con el problema de que no tiene suficiente población no tiene suficiente alimento y está todo en caos o sea después de un ataque todo queda en caos así que tienen que reestructurarse tienen que rearmarse y una vez que tienen todo estrictamente controlado siento que recién pueden comenzar a planear cómo lanzar o empezar esta revolución así que la demora es en cierto modo bastante justificable porque es inteligente o sea no sacan nada con desde las cenizas haberse puesto a lanzar bomba y qué sé yo pues supongo que también tienen la idea de que algo quede en pie o sea básicamente necesitan si quieren seguir gobernando algo tienen que poder gobernar entonces no está esto de lanzarse sin ton ni son no es una estrategia inteligente ya respecto lo que te dio vuelta Fede a Carnis mirando a a coin y como que no se puede abstraer de ella yo creo que es porque en su cabeza coin es snow en qué sentido ambos cuando se presentan ante el público o incluso en privado tienen una apariencia perfecta ambos están siempre bien peinados bien arreglados siempre serios como que no demuestran muchas emociones entonces yo creo que quizás no lo alcanza a dimensionar pero ella está estableciendo un paralelo y por eso a coin nunca la acepta inmediatamente siempre siento un rechazo hacia ella y la ve con cuidado porque coin hasta el momento es como una versión femenina de snow obviamente no tan genial como mi amado snow pero es una versión femenina de snow ya ahora con esto de la red flag que me vio demasiada quizás yo me reí mucho 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 pero yo insisto a mi no me gusta ni Gail ni Pita pero siento que Gail y Pita son dos extremos de cómo puede actuar un hombre enamorado en el sentido de que Pita es mucho más servicial y se sacrificaría voy a poner un ejemplo súper absurdo si Katniss tiene hambre y solamente hay un pan Pita sería el tipo de persona que le daría el pan a Katniss y él se quedaría sin comer y procesaría en cambio Gail si le daría el pan pero le diría a ver a ver déjame ir a buscar materiales para poder hacer otro pan dividamos el pan o sea en ese sentido también es que se arriesgaría por Katniss pero Gail tiene otro tipo de recursos respecto también a la vida que le ha tocado vivir o sea Gail todo tiempo su cabeza funciona en en cómo tiene que sobrevivir siempre está planeando por eso cuando ponen este ejemplo del colibrí y él se le ocurren mil formas de poder atrapar un colibrí como es porque él toda su vida ha tenido que vivir así a diferencia de Pita que siempre tenía una posición económica un poco mejor un poco mejor tampoco entonces siento que ambos son dos extremos de qué es lo que podría ser el amor en este sentido y recordemos que Gail cuando Katniss lo besa le dice que lo besó porque solamente él estaba sufriendo y eso y eso es porque esa no es la personalidad de esa no es la personalidad de Gail siempre intenta ser más fuerte y de cierto modo ocultar sus emociones que es muy parecido a cómo es Katniss y en cambio Pita no pues Pita es lloroncito siempre le dice que la ama y todas esas cosas entonces son en realidad como los dos los dos opuestos en lo personal yo no me quedaría con ninguno porque uno es muy sufrido y otro es demasiado no sé independiente a lo mejor no no me por eso no hasta el momento no me ha gustado ninguno pero sí quiero defender a Gail en también porque él piensa en matar o se cuestiona si él mataría y diría si yo mataría porque insisto Gail toda su vida ha tenido que viví su función a cómo sobrevivir él y cómo poder hacer que su familia sobreviva casi casi sin serlo tiene la mentalidad de un soldado está todo el tiempo pensando en cómo sobrevivir y entre uno desde aquí afuera puede decir no yo jamás no sé mataría una mosca pero si en un momento de tu vida tení un millón de moscas encima tuyo no pensarías en matar las moscas y él aquí está en un punto de de revolución entonces necesita ponerse a pensar en mato o me quedo esperando a que otros maten por mí lamentablemente Gail está enfrentado en esa situación y por último quiero decirte porque Katniss fue como lo que estaba diciendo no me acuerdo el nombre si fue Rocío la que participó hay Rocío y Rose las dos se llaman Rocío pero por como están acá una intervención que hizo respecto a la actitud que hizo que era muy tarde se te escucha abajo Jack y ahora ahora sí ahora sí bueno iba a decir que en todos los movimientos sociales siempre las personas se enferran a un símbolo en este caso Katniss al demostrar primero bondad y sacrificio automáticamente sin que pasaran los de las valles sin que pasara todo empezó a remover la tierra porque estaban en una sociedad que a pesar de que estaban todos juntos en los distritos cada uno actuaba de manera individual porque nadie tenía nunca ni los recursos suficientes ni las ni las ni las cosas suficientes para sobrevivir entonces todas actuaban de forma muy egoísta y Katniss fue ese momento de unión de sacrificio de yo me sacrifico por otra persona y luego tuvo todos estos otros actos entonces la necesitan si no hubiese sido Katniss hubiese sido a lo mejor otro tributo que hubiese demostrado ciertas cualidades que pudieran unir a los demás distritos ¿por qué? porque en una revolución insisto es necesario aquí voy a poner como ejemplo lo que pasó en Chile cuando subieron el alza del precio del transporte todos todos estábamos en desacuerdo pero fue necesario que un estudiante saltara el torniquete para que el estudiante se levantara y aquí fue lo mismo nadie quería vivir en el sistema que estaban viviendo en el Capitolio pero necesitaron que Katniss primero optara por ella sacrificarse por su hermana y luego ser una persona humana en una arena donde todos se estaban matando y luego también bueno con este juego de tener que jugar a lo enamorado de Katniss le dio humanidad a los juegos entonces ella automáticamente sin quererlo sin proponérselo se convirtió en el sinsajo y ayudó a esta especie de revolución o de contraataque que quiere hacer el distrito 13 porque esa imagen es poderosa como comentaron cuando fue al distrito 8 y la gente estaba muriéndose iba y quería tocarla y quería hablar con ella y que ella les dijera una palabra eso lo hace una persona que es símbolo de la revolución y fin ah y respecto al control mental quiero aclarar que Pita lo que yo me refería es que claro Pita está sujeto a control mental seguramente control curado debe estar coaccionado de alguna forma pero yo siento que dentro de todo por este amor porque yo no pongo en duda el amor que siente Pita por Katniss por este amor de alguna forma está intentando advertir a Katniss de que independiente de que supuestamente está con un bando que supuestamente la quiere proteger donde están supuestos amigos que se yo igual tiene que tener ojo y cuidado porque al parecer las cosas no son como ella le están haciendo creer me encanta pero me encantó también lo que te hizo Flor mira Jack no lo vi que hizo señora Snow encima en un momento cuando vos hablaste del beso que le dieron por estar sufriendo ¿te acordás? me habías dicho vos eso no sé vos pero Snow se está desangrando necesitará un beso no sabemos la otra hay una cosa que me encanta es muy bueno esto cuando en un momento Katniss ve el pelo de ella de de coin y dice que es blanco como la nieve y nieve es Snow en inglés y se me fue tipo no lo vi pero fue la nieve sucia la nieve porque Snow es blanco absoluto a coin le recordó casi un blanco tirado a gris diría yo pero eso dijo que fue nieve le recordaba como a la nieve sucia que está como por derretirse y no se derrite o sea que es peor ok ok y la otra esto es algo que me llamó mucho la atención sobre las cenizas cuando viste que habían propós del distrito 13 donde ni siquiera había humo en la en los desechos que quedaron pero en el distrito 12 no no habían habían como una especie de humo en el distrito 13 en las propós pero en el distrito 12 no había ni eso y siento que hay un mensaje adentro también ahí adentro de lo que incluso me lo puse a pensar porque incluso no lo noté pero escuchándote a voz me sonó me encanta escucharte ya en serio igual ahora tengo ganas de decirte señora Snow realmente ya me quedo decirte eso bueno uy flor 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 ya miren sinceramente cuando Rose Rose estaba hablando yo había hecho toda mi lista de por qué tenemos que ver a Gale pero teniendo en cuenta que ya hemos esta es nuestra séptima reunión sin contar las reuniones iniciales ya he dicho esta charla muchas veces así que mejor voy a guardarla para el final voy a hacer una de estos puntos y la voy a volver a exponer y a terminar con lo que me queda de esta vez ya estoy cansada de tener que putear a Gale abiertamente y ojo solo quiero aclarar que no es contra Gale como personaje lo dije al principio es como contra Gale versus mitad como comparándolos y si creo o sea con lo que dice Jack si tiene mucha razón cuando se refiere que son dos extremos extremísimos yo tampoco me quedaría con ninguno o sea que lastre pero ojo ahí no es para mí es para Katniss hay que pensarlo así ya quiero dar un dato curioso me pareció muy curioso y no me había dado cuenta hasta este libro de que no sabemos los nombres y los apellidos de todos como que los personajes siempre tienen nombre y apellido y es súper claro así como que los presentan con nombre y apellido yo leo muchos libros pero es raro que a todos te los presenten con nombre y apellido todo el rato y lo recalquen tanto pero ya Katniss Everdeen te la paso pero como que todos tienen nombre y apellido nombre y apellido nombre y apellido un poco un poco curioso ya otra cosa que quería decir es como que cuando Katniss o sea cuando Katniss cuando Coin está hablando como en el estrado y está contando lo que Katniss le pide como pasar el sinsajo a todo el mundo está haciendo su promesa y dice bueno si es que ella cumple el rol del sinsajo tal como nosotros esperamos o sea que si no y ella dice bueno Coin me está hablando igual como cuando Snow le manda los mensajes Coin también le va mandando mensaje y le dice si no cumplís este rol entonces y ella dice mira me está enviando un mensaje directo si no lo cumplo nos matan a todos básicamente eso va a saber su mente nos matan a todos y nos jodimos ya bueno aparte de eso rescato como una cita que tengo que dice como que la máscara cuando la pintan por primera vez dice que la máscara es una como la máscara pintada al Capitolio es básicamente lo mismo pero que las heridas las imperfecciones así es como a ella la reconocen cuando llega al hospital porque la reconocen como una de ellos con todas esas cosas y sin tenerlas no entonces como se nota que los que la maquillan y los que la ponen en escena y lo que buscaba Coin no era ponerla como una de ellos porque Coin tampoco era una de ellos como usted como Jack dijo eran perfectos Coin tampoco era una de ellos ¿por qué? porque su pelo estaba perfecto y ella estaba perfecta y relacioné esas dos cosas como que igual hacen ver la brecha que existe cuando ellos piensan en prepararla nunca piensan en prepararla como una persona sino que piensan en prepararla como Capitolio 2.0 el único que pensaba como en tener cuidado con su imagen y todo y hacerla ver como más tranquila era Sina porque si la preparaba cualquiera quizás como habría terminado la primera vez ya ya y hay algo que dijo no me acuerdo quién fue Dios santísimo no me acuerdo ya no me acuerdo quién fue pero que Katniss era más importante de lo que creía y que eso pudiera pedir todas estas cosas como que claro habían estado esperando a alguien como Katniss para poder tener una cara en la revolución y qué especial que haya sido una chica que ganaba los Juegos del Hambre etcétera etcétera como de de tranquilizar las cosas dentro de todo de ayudar a Pita pero también del lado del pueblo qué pasa si Katniss se le hubiese subido el humo así en 2x3 y se hubiese ido al Capitolio o sea nada eso lo piensa si es que no hubiera ido a los Juegos si es que no hubiera conocido a Pita no sé qué pasa si Katniss hubiese sido horrorosa y de ese hecho me despido ni siquiera se acuerda de la familia porque de que puede pasar puede pasar ojo ahí ya que estamos ok Flor justo voy a empezar por último es como que es verdad igual hay varias pautas donde Katniss misma dice voy a obedecer lo que me pide el Capitolio para que no maten a mi familia o a mis conocidos o a Pita es como que está y es como ser servicial es como forma parte de ahí incluso el mismo Gay lo dice pero sí y hay otra cosa más que siento sobre el esto del paralismo entre Coin y Snow siento que lo tomo más importante ahora porque estoy escuchando cosas tan grandes incluso tengo esto acá cuando Coin en un momento dice bueno esto es lo que me pidió no Katniss Everdeen encima le dice la soldado Katniss Everdeen a mí me suelta una rechocante eso es peor que señorita Everdeen como decía Snow es peor para mí pero cuando dice si ella no cumple lo que dice el contrato sería neulado ya no no entra en vigencia lo que me pidió y es muy parecido a lo de Snow como habían dicho pero yo siento que acá es peor porque ella es más directa le dice lo que va a pasar Snow lo dejaba su libre interpretación no le decía te voy a matar a tanta gente no decía puede pasar una guerra cosa que pasó pero es como que Coin es más terrible por lo que se nota que el mismo Snow y mirá que pasarle el rolo a Snow es otra cosa es otra cosa por cierto nunca se han pensado por qué Coin cuando ya tenía como todo esto para combatir al Capitolio jamás fue y le dijo a Snow en una propaganda o algo oye conversemos y lleguemos a un acuerdo es como los dos querían algo estaban buscando algo los dos entonces por qué no podían llegar a un acuerdo y no matar tantas personas como ya estaban muriendo y post por qué nunca pudieron llegar a un acuerdo si en el fondo Coin le podía decir oye te destruyo todo o sea te hago mierda te digo todo ahí está el tema tipo esto es histórico tipo no puede existir un acuerdo entre tiranos que dure no existe por ejemplo Stalin y Hitler no hubo tipo solamente un convenio de no intervención porque después hubo una guerra semejante pero son dos tiranos te das cuenta que cada uno quiere lo que quiere es individualista en los dos te das cuenta que es así pero me encanta eso Flor yo pensé que me tocaba tan rápido igual está bien porque la verdad que me tengo que ir en unos minutos antes que lo último me parece muy interesante todo lo que dijo Flor y también lo que dijiste vos fue de lo último porque no va a haber acuerdo pero si me da más intriga como por por qué Snow eligió estar en el Capitolio y por qué Coin eligió estar en su lado cómo se mantuvo abajo porque además en realidad sí hubo cierto negociado entre Coin y Snow porque para que el distrito se pareciera que estuviera destruido pero en realidad no lo estaba es que hubo un negociado hay que ver que había en ese negociado bueno lo que quería decir a lo último hablando también de gobiernos y todas esas cosas algo que me pareció muy gracioso es la conversación que tiene Katniss con Plutarch en un momento que le dice cómo va a ser digamos si ganan la revolución cómo va a ser el sistema de gobierno y Plutarch le dice vamos a formar una república en que la gente de todos los distritos y el capital pueda elegir a sus propios representantes y enviarlos a un gobierno centralizado no pongas esa cara ya ha funcionado antes y Katniss no Heimich dice perdón en los libros muy bueno me encantó Heimich fue muy bueno después lo que quería comentar Hay una parte ¿dónde está? Bueno hay una parte que creo que lo dice Katniss que dice que el distrito 3 es más controlador que el Capitolio Sí que ahora no me acuerdo en qué página está pero lo dice porque lo leí hace poquito y dice bueno está cuando descubren al equipo de preparación de Katniss que los tenían como en ese sótano bien al fondo o sea de por sí el distrito 3 es un sótano más al fondo todavía que Katniss le dice a Plutarch y a Fulvia dice castigar a mi equipo de preparación es una advertencia y no solo para mí sino para ustedes nos dicen quién está al mando y qué pasa si no le obedecemos si no se habían si se habían hecho ilusiones sobre llegar al poder yo me olvidaría al parecer un linaje del Capitolio no sirve de protección aquí vale muy buena Katniss con eso muy buena y después también dice como un pensamiento que tiene Katniss dice creo que es después de la escena cuando habla con Prim que es donde ella le dice vos tenés el poder en realidad están las masas a quien siguen es a Katniss y ella dice tengo miles y miles de personas de los distritos a mi lado ya eras un cinsajo mucho antes de aceptar el puesto y un poquito más abajo dice tengo un poder que no conocía Snow lo supo en cuanto me enseñó en cuanto enseñé las vallas Plutarch lo sabía cuando me rescató de la arena y ahora Cohen lo sabe tanto que tiene que recordarle al público en público a los tuyos que yo no soy la que controla todo me encantó eso es como por eso les digo o sea es un Capitolio contra otro Capitolio es genial y también cuando le pide en el contrato de que va a ser el cinsajo que le pide poner a Ani ella le dice como ah sí la loca esa quédate tranquila que no lastimamos a los indefensos y fue como y lo que pasó con el equipo de preparación o sea no matan ni una mosca esas personas o sea como también como lo que venían hablando o sea no es una cuestión de de si estás a favor del Capitolio o del Distrito 12 o sea son la misma cara de una moneda son lo mismo para mí son lo mismo y como decía Jack Coin es la versión femenina de este de Snow incluso el pelo este faltó que oliera sangre y rosas la otra pero en vez de oler a rosas huele a margaritas viste no es que se yo así que bueno eso es todo y nada en un ratito me voy así que ya me voy despidiendo mira no por nada el Capitolio está en una punta y el Distrito 13 está en la otra tipo no por nada yo siento que incluso Collins lo tomó muy a pecho poner tanto las situaciones los lugares específicos como va a ser como juegos alegorías de todo no por nada están muy diferenciados uno de otro pero esto es lo que a mí me gustó siento que es una un desencadenante de sinsajo las conversaciones de acá son muy brutales es mucha conversación conoces un poco más a Gale porque Gale ha tenido muy poca participación en Enllamas en Los Juegos del Hambre acá lo conoces un poco más también personajes nuevos que hablan más que otros personajes que ya conocemos Prim por ejemplo que la conocemos desde Los Juegos del Hambre no tiene tanta participación es como una especie de cena con las conversaciones es como que tiene pocas pero es muy fundamental que esté pero está buenísimo ese tipo de conversaciones que vemos acá pero ¿sabes qué? si no hubiese hecho esto hacer una lectura conjunta de sinsajo no estaría viendo a Kong como la estoy viendo ahora tipo yo pensaba es una persona que puede ser un pobrecido a Snow pero con lo que estamos viendo acá o sea la cantidad de cosas que vienen yo jamás podría haber citado la teoría digo la teoría porque digo teoría la alegría de la caverna acá imposible que lo hubiese dicho obviamente sé lo que significa pero no acá así que eso me encanta tus intervenciones bueno después me toca a mí voy a decir lo que me queda porque me falta poquito ya para terminar acá vamos a ver a mí me encanta esto que Candy se como se reconforta con el chaleco del padre así tipo es como es muy lindo cuando encuentra eso en el distrito 12 vamos a ver vamos a ver esto ya se ha dicho siento que sí esto lo dije bueno también Candy se obedece las mismas órdenes del 13 que la del Capitolio también vamos a ver qué más bueno lo de que no derrochan tanto en el 13 también se dijo me encanta como Pita le dice poética y atrozmente lo que es los juegos del hambre así se explica herman me encantó esa parte es hermoso vamos a ver qué más queda se queda el deseo esto también se dijo bueno las cosas que dijo Pita son muy ciertas tipo que hay gente que va a morir con una guerra es algo obvio pero como se tila acá tiene un trasfondo muy brutal sobre todo me encanta esta frase de Candice ahora mismo no me importa lo que sea ni lo que diga ni para quien lo diga solo que sigues siendo capaz de hablar esa parte lo había dicho antes pero acá lo digo porque es muy bueno lo del soldado Candice también lo dije me falta nada más una hoja unas cuantas pero vamos a seguir Rocío te escuchamos a vos tenía como un montón de cosas que fui pensando mirá que ustedes iban diciendo pero venía otra persona que decía lo que yo pensaba perfecto menos que hablar primero estaba ahora acordándome de una cosa que supongo que ustedes tendrán los juegos del hambre más frescos de los que los tengo yo pero que Estefanía hablaba de cada vez que le recordaban a Candice lo importante que ella es y creo que es en los juegos del hambre que el primero que dice eso o que dice algo muy parecido es Pita que habla del poder que tiene Candice que ella no es consciente del poder que tiene y que siempre tuvo el primero es Pita el primero que lo nota que lo puede ver porque acordemos que su madre cuando a él le dijo este año los juegos del hambre van a tener un vencedor del 12 no lo decía por él lo decía por Candice y no voy a decir nada más bueno gracias Neve ahí estoy viendo que me confío gracias bueno es que es verdad incluso te das cuenta de que hay personas que le han identificado a Candice sin que ella haya pisado la arena de juego tipo hay muchos también el padre de Pita digo el padre de Pita también tipo que como que le da como otro significa la galleta sí sí encima una galleta la galleta bueno yo siento que incluso a ver es como que a ver cómo explicar esto siento que la imagen de Candice es una cosa y la imagen de Candice cuando todavía no era la imagen que era de Sin Sajo es otra es como que hay personas que lo tomaban ya de cuenta pero no como el término revolucionario sino por la esencia que ella tenía por cómo era ella y ay ay Rocío tipo me quedó eso me quedó eso acá es que lo tenía en la cara tipo sí sí yo no me acordaba de eso hasta que lo dijo Estefanía empezó a hablar de cada vez que decían y eso o sea ahí me acordé porque ya estaba pensando en otra cosa y dejó ella dijo eso y yo me acordé y después otra cosa que estaba pensando es de tanto estamos hablando Snowcoin Snowcoin yo lo veo de esta forma tenemos dos titiriteros y dos marionetas Snowcoin con Pita Coin con Katniss los están moviendo como se les canta y acá no les gusta nada porque Katniss se los está revelando y yo voy a hablar de un momento que nadie mencionó hasta ahora y que yo lo estoy sufriendo desde hace un rato porque me estoy acordando escuchamos el final del capítulo 9 gente el final del capítulo 9 Pita gritándoles mañana estarás muerta las baldosas la sangre Pita Pita mira justo esa parte justo esa parte ay dios encima te das cuenta que la cámara no se cerró del todo porque incluso vio la sangre de Pita y vio como lo estaban lastimando encima vos no viste la película todavía no si no yo acá todo ok vos viste esa escena a mi me encanta como es la cara de Pita en ese momento como lo dice igual siento que acá en la película como que lo suavizaron un poco más porque mostrar eso es otra cosa no es muy fuerte es otra cosa pero yo acá es como ay Katniss pobrecita encima tiene que ver eso lo usan como un títere y yo siento que haciendo alegoría al títere lo que hiciste vos siento que cuando dijo esto una parte de sus hilos se rompieron y empezó a sangrar por obvias razones porque lo estaban rompiendo la cabeza pero es como ay ay rocio ok y lo último que voy a mencionar y ya me callo es que nadie tampoco había hablado de cuando Katniss encuentra yo estoy traumada con las rosas blancas desde hace muchos años cuando encuentra la rosa de Snow ella porque ella la ve y siente su olor su aroma y todo y si nadie lo vio y no lo hubieran mencionado porque una rosa blanca como que ella con lo que quiere decir es como que no va a lastimar a nadie entonces no la van a mencionar pero nunca queda como muy claro si ella la soñó porque se la puede imaginar porque Katniss las palabras son mentalmente desorientadas pero puede haber imaginado totalmente por ese estado en el que está incluso el aroma porque ella sabe muy bien el aroma que tienen las rosas de Snow la ve la siente y me encanta cuando sale corriendo y se lleva a la bolsa con Buttercup y la va botando y de golpe dice ah cierto que iba ocupada muerta de miedo pero se acuerda ah claro el gato en la bolsa igual te voy a decir algo que incluso yo había notado y me hiciste acordar porque vos lo dijiste ahora siento que eso fue una advertencia del mismo Snow para Katniss no para Katniss en sí sino con quien se rodeaba incluso se das cuenta que Pita también dice fijate con las personas que estás contando me estoy flayando con vos Rocío realmente estoy flayando le repite Pita le repite mucho en todo momento cuidado en quien confía no confías en esas personas incluso yo siento que Pita incluso sabe que él no puede confiar en la gente del Capitolio que él está haciendo lo que puede para cuidarla a ella está entre dos paredes Pita entre los que lo controlan y entre las personas que supuestamente todavía no conoce literal y él ya no confía en las porque Katniss conoció a los dos lados y ya sabe que no puede confiar en ninguno de los dos porque Katniss en el 13 no confía y Pita conoció solo el Capitolio y sin embargo ya sabe que no puede confiar en el 13 hay algo no sé si es lo que le dice el Capitolio pero él ya no confía de antemano está como no ni me encanta Rocío me encanta me encanta me encanta sí sí confirmo y sí Neve te toca micrófono voy espérenme que es flashear o sea eso no tiene nada que ver con el libro yo te explico yo te explico soy muy ignorant flashear es un término en Argentina que significa como estoy pensando demasiado y a veces puede ser que me vaya por las ramas ¿entendés? pero no en el sentido de ese como tres a dos creo que lo había escuchado antes pero no gracias por la explicación de nada de que recién siento que estaban hablando mucho de Coyne y de Snow y de el esposo de Jack y todo la cosa es que o sea hacen la comparación de que ya se parecen demasiado y todo pero por ejemplo no sé como que siento que Snow ya sabemos que es malo sabemos que es un color digamos que Snow es negro pero en realidad es blanco por su pelo y todo su estética es blanca pero sabemos que es malo Coyne es como gris entre comillas y su cabello igual es gris nos van a decir que nos dan como a entender que es un personaje más gris porque se preocupa por el pueblo o sea por el escrito 13 se trata de hacer todo bien o te dan esta imagen o te te dan las instancias para que tú pienses que es un buen personaje o que tiene buenas intenciones quizás como no lo o sea si está como ejecutado quizás bien pero no completamente o no te dicen todas las intenciones que tiene quizás por eso es como más gris como que hice esa comparación y fue como o al menos me acuerdo que cuando leí los libros hace casi 10 años casi en realidad como era más joven estaba muy enfocada como en el romance y estaba muy así como ah Tim Pita oh Tim Gale y ahora que estoy releyendo todo y después de como toda la revolución o en realidad como que todo lo que ha pasado en el mundo quizás es porque conozco más como todo la historia del universo y del mundo que hace 10 años porque ahí tenía 13 y ahora tengo 23 no sé no sé como las intenciones o al menos recordaba que recordaba Coen como un personaje bueno en mi mente ella era buena y no entendía por qué Katniss o al menos mi versión de hace 10 años no entendía por qué Katniss desconfiaba tanto de ella yo decía pero si le da todo al pueblo acogen al distrito 12 está haciendo todo bien como por qué Katniss desconfía tanto de ella como por qué la advierten tanto y ahora leyendo todo de nuevo y viendo más los libros por el lado de como la revolución o lo que está atrás de todo de los juegos de las personas del Capitolio lo he escrito y de todo es muy como por qué por qué lo leí hace 13 años y no leerlo con esta perspectiva nueva es muy genial eso me encanta y eso Coen y Snow son malvados pero siento que quiero creer que Snow no es o sea sé que es malo ya eso sí lo sé pero espero que sus motivaciones o quiero saber y quiero leer el otro libro y saber por qué es así o qué lo convirtió en esa persona que es ahora y que Katniss odia así a morir porque no sé sí es que por eso porque ahora que escuchando todo lo que dicen o sea no es que él creó todo y que dijo así como ya creo matar a todos estos niños todos estos años no fue su culpa en realidad solo él sigue como órdenes sigue cosas igual movía la mano porque eso de que en el quarter ¿cómo se dice? quarter quail bueno esa cosita los 75 años es que tengo como los conceptos medios por ahí porque lo estoy leyendo en inglés entonces como que lo escuchaba y ya pero los 75 años el hecho de que o Katniss decía como qué sospechoso que justo ahora nosotros tenemos que entrar de nuevo hoy es como honey no todo está muy planeado y esto no es su culpa esto está muy como hablaban de títeres y está fríamente calculado adiós flor que te vaya bien chao lo siento pero tengo cuatro pruebas esta semana final de tu mustre primera vez que me voy temprano pero ya no hay no hay problema no hay problema te das cuenta cuando empiezan las cuatro ya bien chao bye y eso eso era lo que quería decir que la perspectiva de antes y de ahora es muy distinta eso eso adiós eso quería decir no que ya estaríamos terminando porque tipo ya no hay más x aquí así que eso obviamente ya terminamos hasta el día de hoy seguiremos ya con la segunda parte para el próximo domingo a la misma hora yo la verdad estoy con la cabeza llena tipo me encantó escuchar todo esto tipo es precioso realmente así que cualquier opinión que tengan pregunta o algo que quieran destacar de lo que ha pasado en la lectura conjunta pueden hacerlo y ya con eso terminaríamos y estoy demasiado relajado porque aprendí mucho y aprendí bastante así que bueno eso sería hasta todo yo quiero apuntar una cosa y del que nadie está hablando y es que me encantan tus caras cuando nos escuchas y de golpe estás como muy serio mirando a la cámara escuchando y golpeas así un mundo de posibilidades me encanta te voy a decir a mí me pasa que para hacerlo de las lecturas conjuntas este tipo que hago yo yo no es que doy una respuesta sino que es modero y abro más el contenido o la idea que expresa así para llegar más a otra persona que quiere decir algo más así como avanzar con las ideas que hay que tiran y otras personas también agregan y yo siento que yo como tengo que decir bueno ¿qué digo ahora? entonces es como porque es muy bueno y yo digo ok ¿cómo redondeo? ¿cómo avanzo? ¿cómo agrego? ¿cómo añado? así y algo se me ocurre al final porque me encantan estos temas pero para mí es una satisfacción visual cerebral pasional de todo me encanta que lo notes así Rocío me encanta y bueno eso sería todo hasta el día de hoy así que cuídense mucho lean lo que sea lo que estén leyendo además de Cinsas obviamente y hagan y digan lo que quieran nunca saben el efecto que pueden tener ya verán Candice y Pita así que bueno cuídense mucho nos vemos nos vemos chao se cuiden o igualmente